Las empresas imposibles están reservadas para las almas valientes. Cohete al Sol Sí, 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 sí. Martes 9 de abril en toda la República Argentina. Un saludo al chat, un saludo a Marito que nos ha dejado el raid y ha tenido un programa espectacular. Ya desde los estudios de Vorterix a las 1 y 6 de la tarde, para que no piensen que todo esto es grabado, comienza Cohete al Sol. ¿Cómo están todos por ahí? ¿Cómo está el chat? ¿Cómo está el Joroba? ¿Cómo está Vir? ¿Cómo están todos ahí? Sé que Lucho está muy bien porque ha rendido bien. Le vamos a pedir ahora que mande un audio al programa para que cuente un poco cómo fue. Ah, podría salir al aire en llamada igual también, ¿no? Le podríamos decir. Lo dio bien, por suerte, me dijo. Se sacó una foto cagando en el baño del registro de conducir de La Matanza. No sé bien el estado de ese baño, si te soy sincero. Glory Holes. Con Glory Holes, seguro. Sí o sí, cómo se ríe Max, que sabe de Glory Holes como nadie. Pero está sí o sí para un Glory Holes el baño de la licencia de conducir de La Matanza. Lucho, si estás mirando eso, te mandamos un saludo enorme. Me podría haber llegado al programa, pero se olvidó la BTV del auto con el cual rendía. Vos cuando vas a rendir, si no lo sabés, te lo explico, tenés que llevar el libre de deudas y la BTV del auto hecha. Porque no podés estar con un auto que fue robado, por ejemplo. Lo cual sería épico igual, ¿eh? Sería bastante épico. Entonces tuvo que volver a su casa y ahí se retrasó y no pudo venir. Así que el día de hoy voy a estar conduciendo Joy en unos ratos. No más la vamos a tener a ella, la mejor columnista de toda Argentina. Y Mauro es el mejor columnista hombre, ¿entendés? Ella es la mujer y él es el hombre a Haz Mimbadía, que va a estar con su rinconcito. Y también se va a quedar directamente para todo el programa, porque la queremos mucho. Porque es una persona sumamente agradable. Hueso, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, amigo. ¿Vos? Muy bien. Yo estoy tranquilo. Hoy, a diferencia del día de ayer, en donde vea muy poca energía en el ambiente. ¿Hora de levantamiento de la cama? Nueve y cuarto. ¿Te levantás y haces la cama al instante? No, nunca lo hice. Eso es de psicótico. No, no es de psicótico. Es de psicótico. Es de persona que quiere arreglar un poco sus hábitos. Sociópata. Inclusive te digo, creo que en este momento mi cama está con la sábana un poco levantada. No, ¿se ve el colchón? Sí. ¡Oh, solterísimo! ¿Qué viene esa, amigo? Solterísimo. Solterísimo. Sí, sí, sí. Solterísimo. Hay un vaso de agua que lo dejé hace dos días. Con tres puchos apagados adentro y tú un asco. Realmente un asco. Pelusa por todo lado. Tanto no sé, bastante limpio y ordenado, pero la habitación es como que la dejo muy ahí. Uf. Muy tirada. La cama no suelo hacerla. Max, vos haces... Soy el encargado de la pareja de hacer la cama. Perfecto. ¿Y te lo haces apenas te levantás? No, no. Ah, pues ya de... Tiene unos mates, qué sé yo, y después ahí... Ok, ok, ok. Viste que me meto en un poco cualquier tema, pero algo de los que dicen los de Gran Hermano es que un hábito de los que agarraron es apenas levantarse, pum, tenés que hacer la cama. Viste que hay medio unas ciertas reglas de convivencia. Con medio igual, milico, eso. Sí. Despertarse y hacer la cama. Pero, boludo, te juro que no hay nada más armonioso que entrar a tu cuarto y que la cama esté hecha, boludo. Eso seguro. Acá en el chat decían algo que... No sé si es un argumento de la gente que no hace la cama, pero dicen que hay que dejar airear un poco las sábanas y después hacer la cama, porque si vos te levantás y cerrás todo, queda con todo el COVID ahí adentro. Si no cambias las sábanas una vez por semana, sí. ¿Cada cuánto cambian las sábanas? Empiecen a tirar el chat también. Me encantaría que toquen... Cada 15 días. ¿15 días? 15 días. Bien. Sí, yo más de dos semanas no puedo dejar la misma sábana, obvio. Adelanto que tiene que ver cómo usás la cama. Si le da mucho uso, vas a ser más seguido. Es verdad que si duermen dos, es diferente. Claro, si te vas agarchando todos los días, claro, te vas a dar tres días. Y no es lo mismo... O sea, cuando estabas soltero... ¿Hace cuánto que vivís solo, solo, en realidad, sin pareja? Creo que viví dos años solo. Después siempre en pareja. Y vivías... ¿Dormías como en un solo lado de la cama? No, en el medio. ¿En el medio? Sí. ¿Qué? Rarísimo. No, no, en el medio, obvio. Casi cinco meses, dice acá. En verano ni sábana tiene... No, es terrible. Una semana, amigo. Uf. Y una vez por semana para mí es un poco la clave. Yo había visto un TikTok una vuelta que le preguntaban a hombres y mujeres y era abismal el cambio que había. Era realmente abismal. Le pregunto al señor Mili. Mili, ¿cada cuánto cambias las sábanas? ¿Te levantás y haces la cama? No, ¿para qué? ¿Cómo para qué, boludo? ¿Antes quién? ¿Para llegar? Yo dije, ay, mirá qué bien yo lo que hice. Bien yo, te felicito. No, sí. ¿Qué sé yo? Yo creo que un poco sí. No, ¿no te pasa que no hay nada más armonioso que entrar...? Tu cuarto puede ser una mierda, pero si está hecha la cama parece ordenado. Tu cuarto puede estar increíble, pero tenés deshecha la cama y está hecho una mierda el cuarto. No me deprime para nada que esté hecho una mierda el cuarto. Ok, ok, ok. Y las sábanas las cambio cuando cambio el colchón. Ah, ok. Perfecto. Las atás, como que están ahí. No sé, nunca las saqué. Bueno, cuando cambie el colchón me fijaré. Todavía tiene el cubre, el cubre colchón, ¿viste? El que es como todo de plástico. Tiene un cubre que se hizo natural también. Se hizo un cubre colchón natural. Ay, qué asco, mira. Qué asco. Qué terrible. No, yo creo que las cambio cada una semana, sí, algo así. Pero bueno, ahora que me voy a vivir solo, porque las sábanas que tengo son de mi casa en realidad, no son mías. Ah, pero ¿con cuántos juegos te vas a ir? ¿Con dos juegos? Me choreo un paro o no. Mínimo dos o tres. Tres. Tres sería ideal. Bueno, sí. Yo intento hacer la cama apenas me levanto. Acá dice Gonzalo. Buenas, a mí me gusta el sistema militar. A las seis me levanto, seis y cuarto desayuno, seis y media. Empieza la limpieza de todo el departamento. A las siete ya estoy trabajando y cambio las semanas. Día por medio. Lago la ropa los miércoles y domingos. Ah, ya está aprovechándose del personaje. ¿Vos decís? Porque, no, este no lo puedo hacer nadie. ¿Viste que los milicos? No lo sé, esto lo vi en una película, yo no sé si esto es cierto. Pero no dicen seis y media, dicen tipo seiscientos, seiscientos, seiscientos. No, a las seis mil trescientos. No, esas serían las sesenta. A las seis mil. No, cero, cero, cero. ¿Cómo es? Mil doscientos treinta son las doce y media. Mil doscientos, uh, es muy complicado. Es muy complicado. Mil quinientos treinta y cuatro. Es como decir, sí, trece mil ciento treinta y uno. ¿Hay un motivo por el cual pasa eso? Búscalo, búscalo. Pero bueno, si hay un motivo para hacer la cama, apenas te levantás. No sé por qué, en realidad, sí sé por qué. En un momento estuve leyendo mucho un libro que se llama El hábito que hace al monje. De Sonia Rico, literal. Y nada, te explica muchas técnicas, como desde meditación hasta un montón de shits. Y lo que te explica es que los monjes terminan siendo monjes porque, además de una de las prácticas que hacen, es que tienen todo el tiempo el templo limpio. ¿Por qué hacen esto? Porque el barrer como que implica también un ejercicio de que estás pensando un montón de boludeces y el hecho de estar barriendo ya psíquicamente te repercute, ¿entendés? Entonces, entre que es como que vas barriendo tus ideas de caca que tenés en la cabeza y encima estás aprovechando a hacer de tu hogar, de tu lugar donde vivís, que debe ser, tendría que ser lo más especial que tenés, esté súper mega limpio. Entonces, te dice, levantate, lávate los dientes, hazé la cama, tómate en algún momento del día para barrer, tukituki. Dicen que cuando está uno muy triste o deprimido, aunque no tenga fuerzas de nada, tiene que limpiar todo el departamento. Totalmente. Porque cuando estás mejor, ya estás en un clima espectacular. No tenés que hacer todo ese mambo después. Si ya estás en la porquería, metete ahí. Acá Mostacho Rojo dice, Buenas, yo me despierto entre las 10 o 9. Si tengo un faso, me lo prendo un malmianero, desayuno y me quedo en la compu hasta las 18 horas. Esa era mi vida en... Está muy bien igual, ¿eh? Me encantó. Pero mi primer año de pandemia, gracias Max, era así. Me levantaba, me prendía uno, me quedaba en la compu hasta las 10 de la noche. Increíble. Gran vida. Después estuve un año en pareja, en... ¿Cómo se llama? En confinación y fue un quilombo. Aíslamiento. A confinación. Hay gente que... Ahora te voy a mostrar, Mati, que nos manda a sus camas. Es medio raro eso. ¿Que nos manda qué? Nos manda a sus camas. Es raro eso. No lo pedimos, pero... Ahora te pasa un par. Saquen una foto de su cama ya mismo. Yo voy a intentar... A ver... Iba a decirle a alguien que entre a mi casa y le saque una foto a mi cama que no está hecha. Saludos desde La Pampa. Aguante la marihuana, dice acá Ángel. Ángel, perdón. Ángel, al 11 40 41 96 60, si no te sentís muy desnudo, mandanos una foto de tu cama. A ver cómo son las camas de La Pampa. Nos interesa bastante. Uh, todavía no la hice. Bueno, mandanos una foto de tu cama y vamos a opinar sobre las sábanas, sobre la limpieza, qué onda el colchón, qué onda tu almohada y si es una cama aceptable para darse unos abrazos. Ya tenemos ahí el primer participante. Esto tiene que ser mentira. ¿Y quién puede ser esa cama? ¿El gordo, pija seca, mostacho o jamás invadida? Eh, no era que la hacía así, pero hoy no la hice porque me levanté re tarde encima. ¿Eso es de Jazmín Badía? Nah, como Jazmín Badía de tener... Esa es de una fija seca. No, no, esa es la de la de mostacho. ¿Eso es la de la cama? ¿Esto es la de mostacho? ¿Literal? Grande, mostacho. Me gusta, eh. Me gusta. Vamos con la próxima. ¿Tenemos otra? Perdón, perdón, perdón. Tenemos un video ahora que lo mostramos. Al 11 40 41 96 60 pueden ir mandando. Me habló mi hermano para ver si quería que me venga a se hundiar al aire. Qué tierno que es. Eh, gracias Tommy, pero ya llega Jaz. Muchas, muchas gracias. Hoy voy a la cancha. Iba a ir con dos amigos, se baja el lodo. Empiezo a preguntar, nadie quiere ir a la cancha. ¿Qué mierda les pasa? Eh, viejo, pero aguante ir a la cancha. ¿Qué mierda les quiere ir a la boca un miércoles a la... Yo no me dijiste, igual no puedo, pero gracias por invitar. Yo tiré un tuit con Sina. No soy de boca, pero voy. ¿Vos vendrías? ¿Te gustaría esa experiencia? Ya fue, voy a una cancha. Nunca fui a la cancha de boca. ¿No? Guau. Yo me acuerdo que cuando jugué Argentina contra Uruguay hace muy poco, tenía entradas y aproveché y llevé a todos mis amigos gallinas. Estuve muy bien, eh. Qué tipo solidario, la concha de su madre. Yo iría a la puta madre. Mándenme un mensaje a Matías Pergo y si tienen historial positivo en la cancha de boca, vienen. Si no tienen historial, creo que también pueden venir. Porque, oh, mirá si metemos nueve. Eh, pará, ¿contra quién juegan? Contra Deportivo Táchira. Nah, no sé, a ver, ya te dio, ya mismo te dio. Eh, pero es muy feo. Esportivo Trinidense, que es el que tiene la camiseta de boca. Literal. Tiene que ganar, pero... Boca, Esportivo Trinidense. Claro, es como que... Yo tiré la consigna igual, eh. Acá Joroba dice, si sos hincha, no hay manera de que digas que no salvo que ya tengas entrada o hayas arreglado por otro lado. Exactamente, Joroba. O sea, invito una amiga, a mis dos amigos que conté ayer. ¿Viste? Los locos. Ambos dijeron que sí y hoy ambos me dicen que no. Bueno, por suerte tengo dos huevos. Uno para que chupe cada uno. Sí. No, nada. Voy a interrumpir un poco, pero tenemos más fotos por eso. Vamos con esa... ¿Podemos acercar un poco? A tipo las almohadas. Bueno, tenés... Esas almohadas son lo peor. ¿Vos decís que son lo peor? Están hechas concho. A ver, combinación de colores con la cama, mazo. Por lo que entiendo, tu pared también es medio verdosa. ¿Vos sabés... ¿Viste la teoría de la gente que tiene sillones verdes? No, contámela. Búsquenla, es lo único que voy a decir. Almohadas rojas. Veo que son almohadas medio fluffies, como esas que son de a pedazos, ¿viste? Se me hacen que son medio pesadas esas almohadas. Medio malas. O sea, si tengo que... No me gustaría... No me gustaría tener esa cama. Vamos con otra. Vamos con otra. No se ha podido acceder al archivo, te hace una nueva... Excelente. Fueron al recital de Emilia, al final no, pero creo que... Que sí, ¿eh? Mirá, yo entro por la puerta 20, dice Ailen. Mirá, ¿sos de boca? Aguante, boquita, no sabía. ¿Yo por qué puerta entro? Por la 3, me parece. Creo que sí. Che, pará. Esa es la de Lucho, ¿o no? Boludo, ¿esta es la de Lucho? Por la cantidad de ropa que hay, decir, ¿no? Pero, amigo, ¿cuánto mide esta cama? Entran tres yo. Es más grande que lo convencional esto, ¿eh? Sí, yo tengo que admitir que duermo en una cama gigante. ¿Sí? Mal. Está buenísimo. Yo también igual, pero o sea, grande. ¿Qué sé yo? ¿Dos plazas o no? No, está la... Creo que es Queen. Casi 1,90 por 2 metros. Tremendo. Está buenísimo. Lo que sí es un quilombo para hacerla. Hacer la cama es más laburo. No, corré de la pared. No, es que lo que debe pesar es afrasada, además, ¿no? Sí. No, sí, ahora no hay afrasada, pero sí, son pesadas, pero es un aeropuerto. Mirá, un aeropuerto. Al 11, 40, 41, 96, 60, sigan mandándonos sus fotos de las camas. Ah, bueno, qué respaldo, che. Ah, bueno, qué respaldo. Bueno, pero ahí está el ejemplo que vos dijiste. Todo el glamour, pero está todo hecho mierda y parece nada. No, no da, no da, ¿viste? No da. Realmente no da. Qué cama, ¿eh? Qué cama rara. Sí, es rara. Igual el respaldo es verdad que es muy bueno. Yo no tengo y a mí se me ha hecho pilota toda la pared. ¿Por el hecho de no tener respaldo? Claro, porque golpea la cama contra la pared y se caga. Uno tiene actividad todo el tiempo. Pa, 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 pa. Yo no cojo, entonces a mí me da un poco lo mismo. Saltando, ¿no? Y para mí queda medio feo el coso, boludo. Que no, ese a mí no me termina de agradar porque es como nada que ver. ¿Sabés el ruido que hace ese respaldo? ¡Pla, pla! Claro, en cambio si pones uno un poquito más tranqui, capaz que va mejor porque ese no me termina de cerrar del todo. Igual gracias por mandar un mensaje. ¿Vamos con los contendientes al sol mientras la gente sigue mandando sus fotos? ¿Qué te parece? Dale. Me gustan los primeros contrincantes al sol del día de la fecha para sacar su pasaje. El día de ayer se fue Hernán Grana, exjugador de Boca, actual jugador de All Boys. Los primeros son el zapatero Falopa. Un chico mandó a arreglar sus botines porque necesitaba jugar al fútbol con sus amigos en un torneo muy profesional por plata en La Matanza. Eso quizás me lo estoy inventando. Y decidió mandar sus botines porque aquellos que han jugado al fútbol o han tenido zapatillas de correr se darán cuenta que siempre la parte de adelante es como que se suele despegar. Vamos a ver lo que hizo el zapatero, el mejor amigo debía ser. Hoy fui a retirar los botines que les mandé a que me arregle un poquito la puntera del zapato, del botín. Los voy a retirar y mirá lo que me hicieron, boludo. Los tengo que prender fuego, no los posa esos botines así. Es un hijo de puta este zapatero. Siento que lo emparcharon, le pusieron un coso que nada que ver. Era como el pitucón se llamaba cuando le ponías como en los showings. Raro, hablando en serio. A ver, no eran tan feos los botines. No, ni en pedo eran tan feos. Se podían usar tranquilamente, ¿o no? Son funcionales pero son horribles mal. Puede ser. Zapatero raro este, ¿eh? ¿Cómo le vas a poner eso? Por favor. El próximo que mandaremos al sol o no, porque yo tengo una posición completamente opuesta, es la siguiente persona. Miren lo que acabo de hacer. Hola. Perdón, es re intensa. No, no pasa nada. Mirá, Max, ¿eh? Muy linda. Aprende. ¿Cómo se llama? Susana. ¿Susana se llama? Sí, Susi, Susana. ¿Y por qué Susana? Por Susana Jiménez. Re bien. ¿Cómo te llamás? Sí. Bueno, yo me llamo Romina. ¿Y si Susi se pierde, a qué número llamo? ¿Querés que te pase un número? No sé, si vos querés. ¿Me estás pidiendo? Sí, sí. Dale, obvio, te lo paso. Dale, dale. O sea, me parece espectacular lo que hizo, en el sentido de que yo ni en pedo me puedo animar a hacer eso. Ella es muy conocida igual en TikTok porque hace este tipo de cosas. Sí, sí, tiene pudor. Es muy grosa la pido en ese sentido. Pero bueno, y él, su voz, no sé si viste Ocupas. No. Ah, bueno. Porque me hacía acordar un personaje de Ocupas. Decilo igual, así la gente se lo sabe. No, el pollo de Ocupas, el pollo de Ocupas, como un chabón más de... A ver, a mí, a mí, no sé por qué a la gente le cae mal esta persona. Realmente a mí me cae bien. O sea, no hizo nada polémico nunca. Nunca en la vida y es muy divertida. El tema es que... Perfecto, o sea, la odian simplemente porque la odian. No hay gente que le pegue un niño, quizás. Ella se hizo como muy conocida porque es radióloga y hacía videos tipo en el hospital y después es como... Medio se metió el personaje de la piba que no puede conquistar. Es como es el chiste. Claro, como que es el privardo que siempre rechaza. Exactamente. Y a partir de ahí es como que encontró ahí el nicho y la rompió toda. No me toqué la perra, Tanano. A mí me parece que definió increíble ella. O sea, realmente hizo una definición al ángulo. Es muy buena la táctica que usó. Lástima que se le viralizó el video. Es como el de Piedra Babelo Tijera. Decime, Mili. No, se viralizan muchos videos de ellas. Pero digo, ¿por qué la quiere mandar al sol específicamente? No, no, no. ¿Por qué es un falso levante que engaña al chico para ser viral? Bueno, es que para mí iba por ahí, ¿entendés? De que la actitud de ella de siempre querer exponer que le va mal para hacerse viral. Pasa que últimamente estamos muy atacando al que se quiere hacer viral. Cuando hasta nosotros nos queremos hacer un poco los virales. Digo, el chico no está expuesto. No le muestran la jeta tampoco. Por eso yo la banco a mil a ella. La banco a mil. Mi pregunta es, ¿el chico le dio el número? ¿Ella lo llamó realmente o simplemente quiso hacer el video? Para mí lo llamó, ¿eh? Ay, para mí lo llamó. El tipo no tiene voz de estar bueno igual. Él tiene, es un pibe que estaba paseando al perro, nada más. Sí, escuchemos la voz del tipo. A ver. Bueno, yo me llamo Romina. Si Susi se pierde, ¿a qué número llamo? ¿Querés que te pase el número? No sé, si vos querés. ¿Me lo estás pidiendo? ¿Me lo estás pidiendo? Dale, dale. A mí me daría mucha vergüenza eso. Que me pidan el número así. A la vez quizás es lo que estoy esperando en mi vida, ¿no? Él se quedó ahí como regulando, como diciendo, ¿me estás pidiendo el número? Porque es como que no se la esperaba. Es que no te la esperás. Yo apruebo totalmente. Para mí ella corta tickets con nosotros y no se va para nada al sol. La próxima noticia que tenemos, no la entendí mucho. ¿La podés aclarar vos o eso? De paso te metés en cosas políticas vos y yo no. Sí, me metí también en el tema de política. Hoy, en la conferencia diaria de Adorni, antes de arrancar la conferencia, parece que activan la transmisión de YouTube y había quedado un micrófono prendido y se escuchó como atrás había gente del equipo de Miley hablando mal sobre él por una entrevista que había dado hace un tiempito. Vamos a verlo. Viste que el otro día le hicimos una pregunta, le hicimos una pregunta, le hicimos una pregunta con un paraguayo, le dice, ¿cómo vas a solucionar los problemas que te dejó el populismo? Igual que mi país, igual que tu país, o sea que, le tiré un centro, estaba tirando flores y el chabón se lo tomó mal y dice, no, es una falta de respeto, no entendí la pregunta, es una falta de respeto lo que más es. Tremendo, tremendo, tremendo. O sea, la propia gente que labura ahí hablando mal del chabón. Ay, Dios. Y bueno, ¿qué crees? ¿A cuántos habrán echado, no? Sí. ¿Viene una sevilla a lo de ayer del Jumbo Bot? No. También, eso podríamos, a él no hay que mandarlo al sol. No. Él es el número uno. Él es el salvador de todo esto en realidad. Sí, capo total. Todos piensan que es villano, pero en realidad es de los nuestros, no es de los de ellos. Y por último tenemos... Ah. ¿Es real lo que yo estoy leyendo? Nada más quiero saber eso. Es real, sí. Ok. Porque hace un tiempito se viralizó esto, que no recuerdo bien en qué provincia. En Tucumán. En Tucumán. Que explotó el auto de la policía lleno de merca. ¿O no? ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿No había pasado eso? ¿No había explotado un auto y estaba lleno de merca? Ah, es verdad. Había pasado eso. Bueno, es más de eso, te lo juro. Como que no sé, estaban en una estación de servicio cargando gas, explotó un auto y cuando explotó se ve que en el baúl tenía nueve kilos de merca y salió por todo lado, boludo. Y la mina era policía. La mina era policía y terminó en un recontra rebardo. Y todos los pibes ahí juntando la del piso. Claro, y como es el mejor país Tucumán, ahora pasó algo muy similar, pero agarraron a una ambulancia que estaba supuestamente yendo a Salta en una emergencia con una mujer arriba y todo, pero saltó la ficha porque cuando los revisan, la mujer no tenía nada. No. Estaba como en la camilla pero no tenía ningún suero ni nada y es como, che, pero si está en una emergencia tendría que estar nada, con cosas tipo suero, alguna magia. No puede ser. Y nada, y revisaron todo y encontraron lo siguiente. Vamos a ver. Capaz querés lo que necesitaba yo. ¿Qué locura? Es espectacular, chicos. Puedes ser paquete de playaditos igual también, ¿no? ¿Cuántas papas llevaron estos tipos? Mirá, qué lindo. Increíble. Igual re vagonetas, porque es fácil poner un suero. Es agua. Poneme un suero. Me acuesto y poneme un suero. Claro, o sea, si ya estoy haciendo una movida de llevar no sé cuántos paquetes de fafa, mínimo, pegame y así como que me la acabo de pegar con el auto y estoy semi muerto. Pegale un tajo con algo que sangre un poquito, algo. Totalmente, totalmente. Mal, boludo. Tajíale la cara, hermano, o sea. Se deben estar haciendo el negocio de su vida. ¿Cuánto saldrá eso, Max? ¿Vos qué sabés? Y eso más o menos al kilo está. Ay, ay, ay. Increíble. Estos son los nominados para ir al sol para mí. Ay, es que en realidad hay solo un penable, me parece, que es el primero. Que no me acuerdo ni cuál era. ¿Cuál era el primero? El zapatero. El zapatero. Qué noble hoy. Tranquilitos. Light. Muy light hoy. Nos vamos a escuchar a Gardel haciendo tramposa y mentirosa. Y volvemos con más Cohete al Sol. Mati Pergolini. Lucho Magniuca. Cohete al Sol. Perdón, patiá algo, perdón, perdón. Pa, 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 para. Pa, 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 para. Pa, 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 pa. Volvemos a inaugurar muchas cosas en este programa tan, 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 tan hermoso de todo el planeta. Hasta el otro día, mirando en internet, porque si empezás a buscar cosas, te aparecen más cosas. Y yo estaba buscando como platos y tazas y todas esas cosas. Y dije como, qué verga, por qué están tan caras estas cosas, ¿entendés? No puede ser que una taza salga a 25 mil pesos, boludo. ¿Qué es una taza? ¿De qué está hecha esta taza? Y encontré tazas y platos muy, muy baratos y muy lindos. Muy baratos, ¿eh? 3 mil pesos cada plato. ¿3 mil? Sí, 3 mil, algo así. Bastante bien, boludo. Estaba viendo platos por 7 mil, 8 mil, 10 mil pesos. Una cosa de locos, Max. Hoy en día ya. Una cosa de locos. El día de hoy, al 11.40, 41.96.60, vamos a cambiar rotundamente la consigna del día de la fecha. Y hoy le quiero preguntar a todo el control, a todo el chat y yo quizás dar algunos consejos poco éticos. Max, ¿tenés algún consejo poco ético? ¿Querés que te dé algún consejo poco ético, por ejemplo? Sí, por favor. Hay muchos, hay muchos forros también. Todo esto sale también a partir de que conocen Reddit. Vení, vení, hijas. No pasa nada. ¿Sí? ¿Conocen Reddit? ¿Ustedes están al tanto de Reddit? Sí, amigo. ¿Viste que en Reddit vos podés armar como... No sé, boludo. Podés armar charlas, no sé cómo decirlo. Tipo posteos como si fueran Facebook. Le damos la bienvenida a la señorita Jasmine. ¡Badía! ¡Hola! ¿Cómo andan? ¿Foros querés decir? Claro, foros. Como Taringa en su momento. Sí. ¿Vos conocés Reddit? Sí, conozco. Me llegan mails de Reddit. Es muy oscuro Reddit. Sí, no me gusta. Es demasiado oscuro. Pero bueno, si uno lo usa a su favor, puede encontrar cosas muy interesantes. Y bueno... ¿Ejemplo? No sé, estas cosas que son muy graciosas. O si no, también encontrás cualquier cosa. Ajá. Podés llegar a Photoshop gratis muy fácil. Ah, es como la Deep Web. Sí, recontra. Ok. Recontra mega. Y en uno de los foros que se van armando, no sé, unos por ejemplo te dicen... ¿Cuáles son los secretos de tu trabajo que solo vos sabés? Y no sé, muchos cocineros cuentan cada cosa. Me encanta, tipo tusecreto.com. Es como tusecreto.com. Un poco eso. Y a veces lo agarran TikToks. Sí. ¿Te gustan los TikToks? Es que arriba está el video y abajo como un auto chocando o alguien limpiando. Nunca. Ah, tipo el dual. Tipo que te lo dividen y vos te quedás mirando, escuchando el video de arriba, pero viendo cómo abajo hacen, no sé, una pelotudez. Me da ansiedad. ¿Sí? ¿Y sí? Es como tipo, ni siquiera en un solo video podés mantener la atención en una cosa que te lo están dividiendo. A mí me calma la ansiedad. ¿De verdad? Sí, no sé por qué. No sé por qué. Pero es muy bueno. Me gusta mucho eso. ¿Hay alguno por ver? Eh, no. Ahora te podemos mostrar alguno para que tengas una idea de lo que es. ¿Sí? Sí. Así estás un poco con la idea. Polgámoslo, polgámoslo porque no quiero dar los consejos que dicen ahí porque son muy feos. Podemos poner el que mandé. Pero, por ejemplo, uno de los consejos malos que da es que sí, es muy forro, pero imprimí dinero falso que se parezca más o menos y cuando estás muy hinchado la bola de que te vengan a pedir mucha guita, son horribles. Son realmente horribles. O ponele esto, mirá. Tipo esto, ¿ves? Nada que ver con nada igual. Así no te tenés que sentar arriba del vidrio. Trucos de vida poco éticos. Si algún ladrón entra a tu casa de noche, apaga las luces. Vos conocés la casa mucho mejor que él. Y te lo da me decía encima. Si te preocupa ser molestado por los vagabundos, imprime dinero falso y guárdalo en tu bolsillo para entregárselos. Esto los hará felices y te dejarán en paz. Si vas a tener una cita con una chica, contará a tu amigo unos días antes para que le dé la peor cita de su vida. Esto va a aumentar tus posibilidades de tener una cita exitosa. Alquila objetos caros como parlantes o proyectores. Úsalos y di que no estaban funcionando correctamente. Te darán un reembolso y los habrás usado gratis. Sí. Ordená comida por una aplicación y quejate con el servicio al cliente que la comida estaba fría o que llegó demasiado tarde. Nunca hiciste ese. Oye, gente de mierda. Es medio como hackear un poco la vida. Es horrible igual. Nunca hiciste un poco eso. No. Como te llegó recontra fría la comida y si bien vos la podías calentar, vos le ponés al lugar. Che, llegó fría la comida. Pum, te devuelve en toda la hita. Si a mí me dijeron que la comida iba a llevar caliente y llega caliente, obvio que me voy a quejar. Pero no me voy a quejar para que me devuelvan la plata, ¿entendés? Porque la comida la comí. De última te comés una reseña mala en Google Maps. Sí, perdón, eso acabo de leer lo que mandaste. No, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Digo. O ponele un Cabify que, bueno, la marca, pero un servicio de remises, por ejemplo. ¿Qué? Que me ha pasado. Que me ha dejado en la mitad de un, bueno, justo esa no, otra. ¿Te dejó en la mitad de un viaje? Me dejó en la mitad de un viaje. Era enero, tipo, mega calor. Me lo tomé porque hacía mucho calor. No tenía aire acondicionado. Y me dejó en la mitad del viaje porque, no sé, no andaba, no le andaba más el auto. Tipo, se le paró el auto en la mitad. Bueno, 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 bueno. ¿Qué haces ahí? ¿Se lo pagás o no se lo pagás en el viaje? Pará, pará, pará. Por supuesto que no. Bueno. ¿Vos sí? No me acuerdo qué hice. Pero pará. Una cosa es que no le ande el auto. No le ande, o sea, se le quedó el auto, pero además de que se le quedó el auto, tenía mal olor y no tenía aire acondicionado. O sea, mi experiencia fue mala. Me quejó con la aplicación. Totalmente. Pero creo haberle pagado a él lo que estaba hasta el momento. Nada. No lo sé. No lo sé, ¿eh? No sé. Pon el otro consejo de vida poco ético es, si sos, si vas a viajar en avión, ya sea internacional o nacionalmente. Sí. Es muy la de, pesás la valija y pones como la patita subiendo un poco para que pese menos. No, nunca lo hice. ¿Nunca hiciste esa? ¿En serio? Excelente. ¿Vos la hiciste más? Sí, sí, pero zarpándome como 5, 10 kilos menos. ¡No! Eso es demasiado, eso es demasiado. Porque si te das cuenta es una valija enorme, boludo. No, aparte ese viaje tenía como 5 valijas, o sea, me fui con 2 y compré 3 allá. Y resulta que venía recontrapasado. Imaginate que por una tuve que pagar exceso igual. No. Pero si tenía que pagar por todas, cargaba. Creo que conviene ahí pagar una valija más en vez de pagar exceso. ¿Se paga caro el exceso? Se paga más caro el exceso. Es como pagar el mínimo de la tarjeta, que no hay que hacerlo nunca. Me dijeron que en vez de pagar... ¿Cómo pago el mínimo de la tarjeta tampoco? El mínimo de la tarjeta, los intereses son muy caros. Entonces conviene pagar todo, o sea, de última sacar un préstamo para pagar la tarjeta, pero no pagués el mínimo. Ok. Ese es el aprendizaje del día. Bueno, ese es un truco poco ético también. No. Bueno, no sé si poco ético, porque en realidad de última estás cagando al banco. Y sí. O sea, que la chupe el banco. Claro. No, el banco te está cagando, cobrándote un montón de interés. Un montón. Bueno, y con respecto a la cantidad de peso en la valija, creo que conviene más pagar una valija de más que pagar exceso. Es que el tema es que teníamos, creo que, dos valijas para que vaya en la bodega y el carrion. Y nosotros tuvimos que comprar tres valijas más, porque nos fuimos a la mierda. ¿A dónde te fuiste, Max? Sí, Miami. ¿Dónde voy a ir? Miami. Bueno. Entonces ya estábamos pagando valijas de más y encima estábamos pasados del peso. Millonario. No, no, una locura. ¿Y cómo hiciste? ¿Pusiste el piecito? Oh, no, se te escucha. Sí, Aerolíneas Argentina les mandó. No, 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 no. No van a mandar a todos presos. No, ¿y qué hiciste? ¿Con el piecito o con...? Pisito, pisito. No lo tenía esa. Tremenda. Es que es buenísimo. Además, vos que sos bajita y llegás como al mostrador acá, lo podés hacer casi con la mano directamente. Sí, sí, con la mano también. Si es media alta, sí, toca y la levantás, la tocas un poquito y ya cambia. No sabía. Bueno, sí. Fuerte. También un consejo de vida poco ético es cuando vas a un lugar de comida, si vos te tenés que servir la gaseosa así, igual ya no pasa tanto, pero hay algunas hamburgueserías que sí. ¿Dónde? Me interesa. Bueno, después te voy a decir. Es como que vos te servís, tomás un poco, bastante, y rellenás bien el vaso, ¿entendés? Entonces es como que te compraste un vaso y medio. Son consejos de rata también. Yo creo que todos terminan en consejo medio de rata. Son todos medio. Es que eso es ser poco ético, como estar cagando a alguien medio que sí. Pero un poco, bueno, yo tenía una amiga que se choreaba de la farmacia. De la farmacia, de la farmacia, los esmaltes. Pues me decían, es algo chiquito, está al lado de la caja. Le digo, igual no da. No da, no da, no da, no da. No, realmente no da. ¿Viste el que roba con la justificación de es una marca multi? Sí, es muy grande la manga, ¿entendés? Millie, ¿tenés algún consejo poco ético? Millie debe tener algún consejo poco ético. En una época veamos mucho a tenedor libre que lo único que te cobran es la bebida aparte. Entonces pedíamos una gaseosa de lima-limón grande porque tiene el color verde. Tomábamos una entre 25 e íbamos a cargar con agua al baño el agua 27.000 veces. O sea, comían por 10 pesos en ese momento. Y aparte era, hoy lo hacemos mierda al tenedor libre. La idea era destruir al tenedor libre por alguna razón. No sé por qué. Es muy buena, ¿eh? Es que son muy caros tenedores libres, realmente. Es increíble. Hoy no sé si sirve, a mí no me sirve, yo como muy poco. No me sirve ir a un tenedor libre. Vos come, no sos... No, yo soy... Nunca se va con novia o con pareja femenina a un tenedor libre. ¿Por qué? Porque hay que hacer lo que dice Millie, hay que hacer los mierda. Y ustedes comen poquito. Sí. Y bueno, no, pero podés tener... No, igual es verdad. Es verdad. Y que el otro día fui a comer una hamburguesa con una amiga a un lugar de... Todo de hongos. Muy rico. Me interesa... Ah, ¿funga? Perdón. No, 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 no. Porque era el de nuestro amigo personal, Damián Cook. Sí, ¿no se llama Funga? Ah, ok. Muy bueno. Y yo le dije tipo, bueno, ¿vos cuál querés? Y me dijo, no, pidamos una entre los dos. ¿Cómo una hamburguesa entre los dos? Me pasó lo mismo ayer. ¿Cómo una hamburguesa entre los dos? Y le dije, no, una hamburguesa y algo más pidamos, ¿no? Entonces, ¿entendemos? Yo me voy a morir de hambre. Sí. Ayer fuimos con Funga a un lugar que se llama Varela Varelita, que me encanta, y pedimos sándwiches de milanesa. Y le dije, es muy grande el sándwich. Pedimos uno, lo compartimos, y de última pedimos algo más. Y me dice, amor, tengo hambre. Yo creo que no puedo comer uno grande. Es terrible. Es terrible, ¿eh? Sí. Sobró la mitad mía y la llevamos, obvio. Y la va a almorzar, probablemente. Muy bueno. Muy bueno. Churri. El Churri debe tener consejos poco éticos, pero tiernos. Seguro. Muy tiernos. El Churri es muy tierno. Es verdad que ahora te estoy tirando un muerto al aire, Churri, ¿no? Directamente. Pero bueno, es cosas de afrontar. ¿Qué más se te ocurre a vos, si no? Me da ternura porque el Churri tira consejos poco éticos que no son tan poco éticos. Son como buenos. A ver, me cago en el otro. A ver, me gusta, ¿eh? No, yo lo que le dije a Mili, si contaba, porque mi viejo se pide en el café, se pide un café y la leche aparte. Entonces después lo llena todo de leche. Pero Mili me dice, no, pero eso está incluido. Eso está bien. Eso no es un consejo poco ético. Es algo que se va. Pero tipo, se pide un café y un jarrito de leche, pero no se lo cobran. Nunca te cobran el jarrito de leche. Entonces se hace café. Y yo después lo que hago es siempre voy a, si voy a un shopping, me pido un vaso de soda en todos los restaurantes. Y todos te dan un vaso de soda. Claro. Entonces llego con un montón de vasos de soda. Excelente. Me voy a comprar un vaso de agua. Pero me dijeron, no, no son poco éticos. También. Son tan poco éticos. Tengo otro de la... Ponele la de... ¿Qué? Nunca lo hice, la verdad es que nunca lo hice. Lo saqué del video de recién, pero la de mandar a un amigo a chamullar muy mal y vos chamullar bien... No la hice nunca tampoco. Pero es muy buena. Es realmente buena. Claro. Muy bien la piba. No la había visto. Viste. Me encantó. Una genia. ¿Cómo va a ir al sol? Me parece bien. No, es que para mí me parece muy bien. Sí. Se atrevió igual, ¿eh? Se recontra atrevió. Para mí no tenía voz de feo el chico. ¿No? No, ni en pedo. Para mí era grande, quizás. Pero no sé si feo. Vir, ¿tenés un consejo poco ético? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hay uno que es del famoso ir al cine, entrar a ver una peli, salir, quedarte ahí medio en el hall, que no sé qué, que todavía no me fui y te mandás a otra sala y te ves otra peli. Perfecto. Bueno, es excelente esa. Increíble. La hice. El upgrade es, anda al baño, hace que cagas un buen rato de última, te parás y tú quizás es nuevo. Eso fue de las primeras cosas que uno hacía ilegal cuando era adolescente. Qué locura, ¿eh? Y meter una lata de algo en la mochila, poner al cine también. No, eras el peor narcotraficante. Sí. Era increíble. Nadie se dio cuenta. Increíble. Otro consejo poco ético es como, pese a esto de nuevo, es como robarle a las multimarcas. ¿Pero viste los supermercados que vos te pesás tu fruta, tu verdura, tu todo? Sí. ¿Y le pones el precio? ¿Tipo imprimís el ticket? No, ahora hay una persona siempre haciendo eso o no. Ah, bueno, yo conozco que no. Pero no, no, es terrible. También porque es sobreprecio, sino. Coroniti dice que en los supers, ¿podemos buscar el clip de Coroniti hablando de los supermercados? Dice que en los supermercados que tienen, que te cobras vos mismo. Sí. Te haces un betín. Igual no lo hagan, obviamente. Pero el clip es realmente muy gracioso. Lo quiero escuchar. Porque tiene cierta lógica y decís, claro. Y el otro día en Corea fue noticia que entró un señor a un lugar donde se vende. Pómate, ¿eh? ¿Viste? ¿Se venden flores? No, como el de Lucho. Porque él no respeta la montanita. De repente te hace una sopa. Horrible. No digas eso, debe estar escuchando. Le mandamos un beso. Bueno, y entró un señor a una florería, una florería 24 horas, donde vos agarrás las flores, pagás y te vas. Y no hay nadie ahí. Y entró un señor a las 12 de la noche, agarró las flores, miró para todos lados y se fue. Y fue noticia porque fue como un choreo. Pero la buena noticia es que después fue a la mañana y pagó. Lo que pasa es que no sabía cómo pagar. Ok. ¿No se entendió? Sí, sí, se entendió, pero raro. Es como que no se las robó, las encontró ahí. No, no, no. Era una florería. Sí. En el lugar vos agarrás la flor, pagás y te vas. Sí. El señor agarró la flor, intentó pagar, no pudo y se fue. Ok. Pero la noticia fue tipo el choreo en Corea. Entendí, entendí. No hay humanos detrás de... Exacto. Wow, en Corea no hay humanos casi, ¿no? Que atienden. No, a la noche no y hay muchas cosas a la noche que están abiertas. Tremendo, ¿eh? Mandó audio el señor Mostacho, puede ser. Ah, tenemos lo de Coroniti, perdón, perdón, hueso, perdón. Vamos con lo de Coroniti. ¿Y el gordo pija seca? No, no. ¿Ves? Esperá, yo hago la traducción. A la que te cobraba vos solo. No pago nada. No, algo tenés que pagar. Coroniti es muy gracioso. No, lo que hay que hacer es lo que hacían unos amigos míos en Miami. Hay que hacer compras duplicadas. ¿Cómo es eso? Vos tenés que hacer una compra, pagar todo, y tu otro amigo tiene que hacer la misma compra, no pagar nada, y vos después mostrás el ticket tuyo, el de la que pagaste. Uy, 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 esa no la tenía. Hay gente en Miami viviendo gratis. Miami viviendo gratis. Muy bueno, ¿eh? Qué chanta, boludo. Qué chanta. Es muy chanta, pero es como... ¿Entendés que hay gente que se dedica a pensar esas cosas? Sí. Wow. Están muy al pedo, ¿no? Muy al pedo. Muy al pedo. O tienen muchas ganas de ahorrar. Ingenio popular. Y sí, a los 124041, no, 2660, nos podés mandar tu consejo de vida poco ético, no como los que dio el churri. O sea, queremos consejos poco éticos de verdad. Mili, te veo ahí con otro consejo poco ético. Hay otro del lugar de comidas rápidas con la M, que si vos pedís, no es poco ético, pero si vos pedís las papas fritas sin sal, te las dan calientes, calientes, calientes. Eso te lo enseñé yo. ¡Ay, no! Está chequeadísimo que es así. O sea, esto es así. ¿Qué tiene que ver igual el tema de la sal? De hecho, no me creía y los preguntamos, pero este se lo di yo. Si vos al lugar de comidas rápidas le pedís las papas fritas sin sal, te tienen que hacer unas papas fritas nuevas porque todas las que están en ese container re viejitas, hace 90 horas, tienen toda sal. Porque viste que ganan y le tiran toda sal. Entonces yo le decís sin sal y terminan con cara de ojete porque tienen que freír otras papas. Pero bueno, te salen riquísimas. Y esas son las que vienen con el garzo. Claro. Bueno, lindo. Sí, sí. Lo miro y le digo, ¿por qué no me lo tirás en la cara, papi? No, perdón. Ay, no. Esto es poco ético, pero es miserable también, que me pasó el otro día. Yo siempre voy al mismo lugar, a la misma pizzería a comer, como de parado, y dejo una propina porque ya me conocen. Sí. La otra vez, como y me doy cuenta que no tenía plata para dejarle propina. Pero no me iba a ir. Entonces lo que hice fue, me acerqué, puse la mano vacía sobre el lugar de propinas. Cuando vi que estaba medio lejos, me veía de reojo. Abrí la mano como que le dejaba plata y le dije, chao. Y me fui a tienderme una mierda, pero bueno, lo hice. Sos un suarete. Muy bien, Millie, muy bien, increíble. Increíble, Millie. Volvieron las masterclass, Millie, ¿no sabía? Qué terrible. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, sí, porque además uno cuando deja propina en lugares comunes, por ejemplo, la barra de un bar, esperás a que te mire. Obvio. Porque si no decís, hice el buen gesto al pedo. Totalmente. Entonces, al final, ¿qué estás buscando? ¿Ayudar a la persona o quedar bien parado? Totalmente. Es una mentira eso, además, de repente. El otro día vi uno cinco dólares. ¿Qué vas a tener? No, bueno. Es como el dólar de la... Y allá te dejan cinco dólares, ¿viste? No, es terrible, es terrible. Vamos a escuchar el audio del señor Mostachinho, Rogginio. Vení, chupia. El día de laburar a las siete de la mañana iba a la YPF y ahí te podías comprar las medias lunas y te las agarrabas vos, ibas a la caja y pagabas. Pero ellos no veían cuántas medias lunas agarrabas, así que yo compraba seis y me llevaba ocho, nueve. No, no, no hay que hacer eso. Pagaba cuatro y me llevaba seis. Y así hasta que una vez fui y ellos te daban la medias lunas. Así que bueno. ¿Se das cuenta? ¿Se das cuenta? Increíble, me encantó. ¿Joroba tiene consejos poco éticos de vida? Para mí vuelven esas cosas, ¿eh? Muy específico. Me encanta. Estaciones de servicio o almacenes o locales pequeños en Brasil, llévate dos latas y metete todo el resto que puedas en el bolsillo o en la mochila y pasás. De verdad, es muy fácil, son muy confiados. Pero eso es robar directamente, joro. Bueno, pero yo en las condiciones en las que viajé con mucha gente yendo a la cancha y bueno, juntando peso por peso, de repente lo empezaron a saquear, pobre tipo. Y yo iba, realmente sentía que había que pagar algo, pero te llevabas en cantidad. Están muy mal, no lo hagan, pero si van a Brasil, bueno. No, terrible. Terrible, acá Gonzalo dice que no sabe si es un consejo poco, si es poco ético, que la verdad es que no, que dice que cuando las películas de chicos le gustan a él, los lleva a su sobrinito. Está bien. Me parece hasta tierno. Es muy lindo. Porque es un plan que compartís con tu sobrinito. No, olvídate, la cantidad de veces que hice cosas, no, sí, sí, porque tengo una sobrina, sí, porque me gusta a mí. Excelente, y la llevas a tu sobrina al... ¿Al cine? Sí. La llevo más al teatro, tengo cuatro sobrinas. Pero, no, les enseño cosas más éticas a mis sobrinas, la verdad. Me gusta. Hola, soy Churri. Hola, soy Churri. No, me acordé, me acordé, me acordé, mi consejo poco ético. Y me sirvió dos veces, me sirvió Lollapalooza y Buena Vibra. Ya en Lollapalooza no me dejaron nunca. No, es que te colaste como un loco. Pero hay otro, viste que, bueno, en el Lollapalooza vos pagás y te dan como un ticket, y vos vas y retirás. Bueno, las personas que trabajan ahí no son personas que trabajen siempre, porque trabajan para el recital, en el Buena Vibra también, o sea, son como posts que se hacen para el recital. Entonces, si están a full, agarran y te sacan. Entonces, claro, no ven el papelito que agarran. Entonces, yo siempre voy por el piso fijándome si hay algún papelito, lo agarro, hago la fila, se lo doy y me dan una hamburguesa. Y si me pasó en el Buena Vibra, nos dieron tres hamburguesas a mi novia, que fueron, una pagamos, las otras dos fueron gratis. Y en el Lollapalooza también me habían dado un ropa ahí vegetariano, todo se apagó. Bien, bien. Eso es un buen consejo. Lo banqué, lo banqué, Churri. Buen consejo. No somos potencia mundial porque no... Mirar el piso, básicamente. Sí, sí, sí. Buen consejo. Pensé que se iba a ir un poco a la caca. El consejo del Churri y cayó muy bien. ¿Consejos de cómo cagar a la gente sin que te des cuenta? No, sí, un poco sí, un poco sí. O cómo engañar a la gente. ¿Cómo engañar a la gente? Porque la de tu amigo es buena. ¿Cuál? Esa la de... ¿La de? Mandar a chamullarlo muy mal. Ah, sí. Y por contraposición vos vas a caer bien parado. Pero eso es hacer algo para tu propia conveniencia. Bueno, es poco ético. Porque estás mandando a una amiga que se queme, que sabe que le chupa un huevo con una piba, que le van a caer un mensaje de un desubicado y un mensaje de alguien que más o menos... No, me parece poco ético. ¿No te parece tan grave? No, no, la verdad que no. ¿Lo harías quizás? Sí, re. Si una amiga mañana... Bueno, justo estás de novia, si no estuvies de novia, ¿no? Sí. Te dice tipo, che, ¿le podés hablar a este diciéndole una de sí? Sí, obvio. ¿Qué problema hay? Increíble, sería increíble. Sería increíble, ¿eh? ¿Tenemos otro audio? Vamos a escucharlo. Esto es audio. Un consejo poco ético que no haría de nuevo. Un corte. Usar el mismo comprobante de mercado pago para pagar lo mismo. Comprar un sándwich y usar el mismo comprobante. No, por gente así nos vamos al tacho, ¿me entendés? Yo ayer fui a Varela Varelita, insisto, y pagamos con la aplicación y le quise mostrar el cosa y me dijo, nada, tranqui, tranqui, nada. Bueno, a mí me pasó una vez... Muy bien. A mí me pasó una vez que fui a comer algo con una amiga y nos traen el QR para pagar y entre no pago yo, no pago yo, no pago yo, los dos escaneamos y los dos pagamos. Entonces voy a la caja a decir, ¿cómo hacemos? Y el de la caja me dice, no, no, ya está. Y ahí lo miré y le dije, no, no, no. No está. Ya está la pelota. Sí. Y se fue una recontra remeda discusión en la que él dijo, no, pero yo sí te lo iba a dar, yo te lo iba a dar. No, no. Y le digo, bueno, dame el efectivo, boludo, listo. ¿Cuándo? ¿Qué salió? No sé, 25 lucas. Pum, dame 25 lucas en efectivo y a la mierda. Y una vez que ya habíamos bajado un poco los humos, porque en un momento yo, él no me lo quería dar y en un momento le dije, no hay forma de que yo me vaya de acá. Y no, porque además el pago te entró dos veces, amigo. Totalmente, teníamos los comprobantes, todo. Y cuando termina todo me dice, ustedes también, los dos escanean el QR. Y yo dije, sí, sí, la verdad es tener razón, pero bueno, ya está, dame mi maldito dinero. Tengo otra, tengo otra. Comprar algo por la aplicación esta. ¿Viste que al final no es tan buena? Ya tiró como cinco consejitos. No. ¿Vieron que detrás de esos cachetes se esconde alguien realmente mal? Estoy particularmente cachetona. Estás medio justo a fin de mes, te compras algo. Me van a denunciar. Te compras algo por la aplicación y después pedís que te lo devuelvan. Y entonces la plata te entras, ¿me entendés? Esa plata que vos no tenías y lo pagaste con tarjeta de crédito, por ejemplo. Ah, ok. ¿Lo entiendes? Ok, perfecto. O sea, lo hice sin querer. No, no, lo hice sin querer. Ah, sí. No es que lo hice a propósito. Compré algo, fui a buscarlo a la casa del señor. El señor no me contestó y pedí que me devuelva la plata. Ok. Y yo había pagado con tarjeta de crédito. Y dije, ah, de repente. Mirá. Fue sin querer y te terminó sirviendo. Exacto. Yo vi una vez en Twitter un chabón que compró un arbolito de Navidad el 23 de Diciembre y lo devolvió el 26. ¿Entendés? Se le devolvieron la guita, él usó, quedó bien y listo a la mierda. Recibió a todos en su casa y el chabón le ponía, hijo de puta, si me pedías que te lo preste, quizás te lo prestaba. Pero bueno, estuvo bien. Está bien. Yo encontré acá hace un par de años que había llegado torta a la tardecita y a la noche encontré porciones de torta escondidas arriba de una heladera. Así que hay gente que esconde comida acá adentro para comer más tarde. No, es que está bien, porque si no, no, no. O sea. Yo cuento el secreto poco ético de Vorterix. Yo ya lo sé. A mí ya me lo contaste. Es que nosotros nos contamos, ven que al final es re garca, sabe un montón de cosas poco éticas. Si vos en Vorterix querés que algo tuyo sobreviva, ponle un cartel que diga Mario. Mario no tocar. Listo. Mario no tocar. Te aseguro, nadie se va a animar, quizás te lo escupen, pero nadie se va a animar a tocar eso. El otro día puse Lucas no tocar y tampoco lo han tocado, así que capaz que también la tiro, la tiro. Hay una mermelada ahí que dice... Si puse Germán Beder, al otro día no estaba. Viene mañana. Viene mañana, me dijo. Sí, viene mañana, re tierno. Le pedí un par de TikToks, así podemos ver su algoritmo. Me gusta. Es un genio. Es un genio. Vamos con otro audio. Bueno, yo ahora vivo en Córdoba, pero cuando estaba en Buenos Aires, me acuerdo que... Le pusieron uno por el coma cinco, es un remalo. Para ahora, vamos a escucharlo normal, vamos a escucharlo normal, no sean malos. Bueno... Gracias. Vamos. Bueno, yo ahora vivo en Córdoba, pero cuando estaba en Buenos Aires, me acuerdo que... Está fumado. Cuando estaba en los Cotos... Amo. ¡Glory Hope! Y vas y comprabas y te servías en la... ¿Cómo es? Lo ponemos en dos y suena normal. En la bandeja. A ver, pon uno coma cinco. En la bandeja. Yo agarré y me mandaba una milanesa napolitana abajo de la bandeja y arriba le ponía arroz. Entonces, por ende, te pesaban lo que era el arroz. Y me comía terrible milanga. Hay que hacerlo, eso hay que hacerlo en el chino. Vas y en el chino lo cagamos. No, no, y encima en el chino la bancamos... Te pesan ellos además, pero los bancamos mucho a los que trabajan en el chino por peso acá. Sí, además sale dos mangos. Sale dos mangos. No entiendo cómo hace. No lo entendí. Sí. Vamos de nuevo en por dos, por favor. Perdón. Bueno, yo ahora vivo en Córdoba. Sí. Pero cuando estaba en Buenos Aires, me acuerdo que cuando estaban los Cotos, que ibas y comprabas... Comida. Y que servías en la... ¿Cómo es? En la bandeja. Yo agarré y me mandaba una milanesa napolitana abajo de la bandeja y arriba le ponía arroz. Entonces, por ende, te pesaban lo que era el arroz. No estoy entendiendo. O sea, soy de Boca. Eso ya lo sé. Yo he ido a ese lugar y claro, no es por peso. Vos te servís en un plato y te ven... Te cobran el arroz. Ah, tenés arroz y tenés una milanesa. Y te cobran por eso, ¿no? Sin pesarse nada. Y se les comía la milanesa abajo del arroz. Ok. Increíble. Increíble. Ahí entendí, ahí entendí. Buenísimo. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Como que es como bañar la milanesa en arroz. Como tirarle puré arriba de la milanesa que no se vea la milanesa y pasa desapercibida. Increíble, ¿eh? Increíble. Muy, muy bueno. Vamos a escuchar a Duque haciendo hice lo que quise y volvemos con el rinconcito de mi amiga Hass. Antes de ir con el rinconcito de nuestra amiga personal, le quería preguntar. ¿Vos sos de las personas? Porque acá estuvimos hablando de que no. ¿Vos sos de las personas que hace la cama apenas te despertás? Trato de que se airee un poquito, pero sí. ¿Tiró la teoría del aireo? No lo puedo creer. ¿Cuál es? La teoría del aireo. No sé, uno también dijo, antes se tiene que airear la cama, pará. Y sí. Y sí. ¿Y sí? Y sí. Estaba con su calor. Porque si no, nunca te hiciste la cama, ni miente levantás y está como caliente. Yo siempre hago la cama apenas me despierto. ¿Y un olor a muerto después? Sí. Sí. Me suelo bañar también antes de tirarme en la cama. No, pero no por eso. Tuviste 5, 6 horas, 7 horas, 8 horas que dormiste ahí. No duermo 8 horas hace 2 años. ¿Por qué? No sé, mi vida es una mierda. Deberías. Bueno, dormís 6 horas, poneme. Estás 6 horas en contacto con algo. Ese algo se tiene que airear. ¿Sabes de cuándo entré 6 horas en contacto con algo? Claro, la cantidad de ácaros que hay ahí. Claro. Yo soy un sucio de mierda. ¿Qué ácaros? Los ácaros son como unos bichitos que si los ves, esto está en mi cama, tendo fuego todo. Son microscópicos igual o no. Son microscópicos y te hacen concha si tenés alma. Ok. ¿Te hacen una concha? Terrible, boludo. Si te hacen concha mal. Yo tenía perros. Pero va a ver si tocas una. Mi trauma de la infancia, si tengo un trauma, aparte de tantos, pero el más importante es que yo no podía tener peluches. No, ¿por qué? Porque juntaban ácaros y me habían regalado un perro tipo San Bernardo espectacular, tamaño real y no lo podía tener. Mirá. ¿Sabías que los peluches sirven mucho como objetos transicionales los peluches? ¿En serio? Sí. ¿Sabés lo que es un objeto transicional? No. Un objeto transicional es tipo ese objeto cuando vos sos demasiado chiquito que te empieza a hacer entender que... ¿El de apego? No. Es como que es el que te hace entender que no sos todo vos, ¿entendés? Vos cuando nacés flasheás que vos tocas la mesa y vos pensás que la mesa es parte de vos, porque no entendés en tu cabeza. Y cuando empezás a tocar otra cosa que es como mucho más suave, más calentita, más linda, que suelen ser peluches, mantitas o todo eso, es el peluche o el chupete también puede ser, que es el peluche y no le pueden sacar al nene o nena, lo tiene todo el día. Sí. Bueno, eso se termina convirtiendo en un objeto transicional. De apego. Es el que transiciona, el no entender, el no relacionar el afuera con el uno y después sí. ¿Mirá? Tremendo. Muy, muy lindo. Yo tenía una mantita que fue mi objeto transicional. Muy, muy linda. Y era toda suavecita, muy hermosa. Qué lindo. Y estaba hecha mierda y después decidí coserla y cuando nació mi hermanita se la regalé. ¿Y? ¿Todavía la tiene? No, creo que no, pero fue como un acto de despedirme de mi mantita, ¿entendés? Qué bien. Uy, ya era grande, pero dije como, la tenía como ahí. Qué bien. No, muy, muy tierno. Hoy tenemos el rinconcito de... Jazuela. Hola. Bueno, hoy... ¿Cómo estás, Jaz? Bien, muy bien. La verdad que estoy muy bien. ¿Qué has preparado para nosotros, para mí y para el público, el día de la fecha? El día de hoy estuve estudiando un poquito el tema de récord Guinness, para darles una manito. Sí. No tiene nada que ver con Corea ni nada. Me encanta, que nos pueden esperar los coreanos, deben tener muchos récord Guinness, además. Seguro. Decime. Bueno. Uf, me encanta, Jazmín, esto, ¿eh? Sí. El fin de semana se rompió el récord en Mercedes de la torta frita más grande hecha por un ser humano. ¿En serio? Sí. Se hizo viral el TikTok, no sé si lo viste. Un poco por eso... Ahora que veo esto, sí. ¿Viste? Pero no me detuve a verlo. ¿Qué? ¿Eso es una torta frita? Eso es una torta frita. Pesó dos toneladas, se hizo en Mercedes, en el marco de la fiesta nacional de la torta frita. Torta frita con azúquita al arriba, estábamos todos de acuerdo. Exactamente. Iba a traer torta frita, le pedí a los... Tuve un proceso de investigación, le pregunté al oso, porque el oso es la persona torta frita. Es fanático de la torta frita. Y él no la sabe hacer, porque le pedí que me enseñe. Me dijo que no la sabía hacer, que la compra en general. Así que voy a aprender a hacerla y le voy a enseñar al oso, así nos hace torta frita. Qué rica la torta frita o no. Me fascina. Muy noble la torta. Me fascina. No la probé nunca. ¿No? No, no, Javier, no. ¿Cómo nunca comiste la torta frita? Quiero decir esto, no la probé nunca. ¿Qué? ¿Vos no probaste nunca la torta frita? No. ¿Y hueso no conoce el mar? No, 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 no. ¿Cómo no vas a conocer el mar? Fui mil veces. No conozco Mar del Plata. Mar del Plata. ¿Cómo lo conocés Mar del Plata? No conozco Mar del Plata, amiga. ¿Vos me estás jodiendo? Jamás fui. Es mi sueño del año ir a Mar del Plata. Ese nivel de pobreza estamos manejando en este país. Tomarme el tren. No, el tren es más complicado porque nunca hay lugar. ¿Puedo irnos todos a Mar del Plata? Me parece un planazo. Yo pongo el auto y vamos a Mar del Plata. Vamos, tomamos torta fritas allá. Sí. Y matamos dos pájaros de un tiro. Y salimos desde allá. Desde Vorterix, Mar del Plata. Por favor, sería genial. Lo arreglamos con el amor. Me gusta, eh. Lo arreglamos con el amor. Nos vamos una semana a Mar del Plata y salimos desde allá todos los días. Me gusta. Recontra estoy, eh. Estoy. Bueno. ¿Alguien más no algo en su vida? O sea, no haber comido nunca torta frita es terrible, eh. No comí nunca torta frita. Bueno, el próximo martes habrá en el estudio torta frita. Bueno. ¿Esto no puede quedar así? Bueno. Muy bueno. Contame entonces. Iba a traer, iba a traer, en realidad quería hacerla para traer. Se hace con grasa. Y me dijeron, me dijo Loso que solamente dos ingredientes. Grasa y harina. Sí. Nada más. Y creo que agua caliente. Ah, ok. Como que la pone más mantecosa la grasa y se hace toda una masa hermosa, rica. Bueno, esta pesó dos toneladas y se usó grúa. Y entró en el récord Guinness. Mirá qué tremendo. También estuve investigando. Sí. Y hay otra de acá de Argentina, el salame. Lucho. En Tandil. Mirá. ¿Sabías que todo lo que es de Morphe se tiene que donar? No, no, no sabía eso. No sabía. Es como la condición necesaria para eso. Bueno. ¿Cómo sos cortando salame? ¿Sos buena? Pésima, pésima. Por eso te lo voy a pasar a vos. Es muy difícil cortar salame, eh. ¿Para qué tal? Porque hay que sacar la pielcita como en todo en la vida, hay que sacar primero la pielcita. No, no, no. Y después, bien finito. Sos un guarango. Decote. Desagradable. Bueno, escuchá. El salame este se hizo en los 200 años de la ciudad de Tandil. Fue el año pasado. Y midió 310,69 metros. ¿Cómo? 310 metros, boludo. Mirá lo que es. O sea, son tres cuadras y pico. Pico. Se hizo como medio circular, ¿entendés? Ah, una roca. Entonces tenía como varias roscas, claro. Hermoso. Me pareció muy bueno. Muy bueno eso, eh. ¿Cuál es el elemento de la picada favorito, Has? Salame. Salame. O sea, si tengo que elegir un sanguchito, por ejemplo, lo hago de salame y queso. ¿En serio? ¿Saman? Yo soy más del jamón. A mí me insulso el sanguchito de jamón y queso. El de salame es como que le tira un flow. Lo tenés a diario el jamón. Claro. Tiene más sabor. ¿Cuántos sanguchitos comen por día ustedes? Sal, harina, salsa. Lo bueno es comerla. Ah, bueno. Tenemos una nueva botonera. No sabía. ¿Cómo te van, cojas? Dicen acá en el chat. ¿Jamón crudo? Rico también. Rico, pero medio de pus, si no, ¿no? No, no, cuando... Si no es de buena calidad, después tomás tres litros de agua. Ese es el punto. Sí. Ese es el problema. Pasa con las drogas también. Bueno. Si no es de buena calidad... Escuchá, eso en Tandil. Después tenemos otro, que es la humita. Hicieron la humita más grande, sí. Una olla de humita de 2,7 metros. En Tucumán, en 2019. ¿En mi cumán? En mi cumán. ¿Mortadela juega? No es mala. ¿Te gusta la mortadela? Sí. Ahora está medio de moda, además. No banco chat, ¿eh? Sí. No banco chat. Vamos a ver, la humita. ¿Humita a qué le llaman? ¿Al choclo? Es choclo, zapallo, cebolla, agua, aceite. Me lo estudié. Ok, no probé humita, entonces. Sí, es la que viene en Chala. ¿Nunca comiste humita en Chala? No fui al norte argentino. No. Yo tampoco fui. Vamos al norte también a Argentina. Hacemos Mar del Plata, Jujuy. Mar del Plata, Tucumán. Y Salta. Y Salta. Cafayate. Vamos a hacer todo eso hoy. Vamos a hacer todo eso. Mirá, acá también no comí humita. ¿Es rica? Es riquísima. Es como una pasta con... O sea, la base es un 51% de maíz, de choclo. ¿51? Sí, o sea, tengo el dato específico. Mirá. Porque para entrar en el Guinness tenía que... Esa olla tenía que tener el 51% de humita para poder entrar en el Guinness. Yo siento que no es tan difícil hacer eso. Yo siento que sí. Trabajaron muchos días. Sí, pero... Como 15 horas. ¿15 horas? 15 horas en hacerlo. Usaron más de 4.000 choclos. Nada, mirá esto. Muy rico, Jace. Muy rico. Otro sueño, tenés ese cuadrito. Quiero decir que Mati cortó esto y no le sacó la piel. No, pues... A ver, es que usted debe sacarle la piel, viejo. No le puede sacar la piel a todos. El otro día vi un TikTok que para sacarle la piel lo tenés que... Mojar. Mojar. Se saca antes, Mati. ¿Está rico? No podía, no podía. Estaba tironeando así. Muy rico. Ok. Muy, muy rico. Traje quesito también. Qué rico. Un cuartito, pam. Nos... Pará, ¿me mostrás de nuevo esa placa hermosa? ¿Qué? Yo necesito esa placa, Jace. ¿Cuál? La placa del Guinness. Ah, la placa del Guinness. Míralo que es. Mirá lo que es. Yo la quiero más que la Copa del Mundo, te juro. Lo vamos a conseguir. Lo vamos a conseguir. Estamos en eso. Vamos a conseguir. En Córdoba hay una chica que es nuestra Rapunzel. No lo puedo creer. Lo vamos a conseguir. Abril Lorenzetti tiene el pelo más largo del mundo. Ok. En Abril Lorenzetti... ¿Le mandamos un saludo a Abril? Es cordobesa. Le mandé un mensaje. Mirá. Todavía no me contestó. Yo también le mandé y no contesta ella. Desde 20 a 21 no subí un TikTok. Y literal, en esa época, donde está el video, 1,52 le medía el pelo. O sea, yo mido eso. O sea, su pelo mide lo que yo. Wow. Locura. Tenés que ser alta encima, ¿eh? Porque si no, es realmente inviable. Sí. Dice que su madre se queja porque gasta mucho shampoo. Y hasta el momento es la que tiene el pelo más largo del mundo. Sí. Y está la película Matilda porque hace siete... Me decepcionó que no sea Rubia igual, te lo juro. No sé por qué. Y esperabas a Rapunzel. Me la imaginaba Rubia. Claro, sí. Lo que pasa es que si se tiñe el pelo, caga. Porque millón de dólares y además se caga el pelo. Caga. ¿Qué apareció en Rapunzel? Matilda. O sea, a los siete años ella vio Matilda y se hizo muy fan de la película y se quiso cortar el pelo como la nena de Matilda. Fue la única vez que se cortó el pelo en su vida. Literal. Nada. De datos. O sea, ese es un pelo de casi 20 años de descrecido. Sí. Locura. Después tenemos... ¿Cómo lo aguanta, no? No sé. No sé cómo hace tipo para hacer actividad física, para... No sé, es muy molesto el pelo. Hasta para cagar medio que lo tenés que enrollar un toque o no. Re molesto el pelo. Re molesto. Ahí está en TikTok. No sé. Al menos que te limpies el culo con el pelo y a la mierda o no. Bueno, seguimos con Víctor y Gabriela Peralta. Ok. Tienen la mayor cantidad de intervenciones en el cuerpo que una persona puede tener. Esto va a ser horrible, ¿o no? Sí. ¿Son argentinos también? Ella es argentina, él es uruguayo. Tiene él el 95% de su cuerpo intervenido y ella el 75%. No me gusta para nada esto. No, ah, mirá lo que es eso. Escuchame. Es un colador. Viven en el campo. Trabajan con animales y demás. Tienen una vida muy tranquila y él... O sea, no hay chance de que tengan una vida tranquila. Bueno, ellos dicen... A la misa es muy tranquila. Ellos dicen tener una vida muy tranquila. Él tiene dos hijos antes de conocerla a ella. Y él, es muy loco esto, tiene los ojos pigmentados. Uno con verde, otro con negro. Yo sé que no se opina de cuerpos ajenos, pero no lo puedo evitar. Escuchame. Él ve de un ojo ve verde y del otro ojo ve negro. Según lo que él dice. Anda a laburar, anda a laburar. Anda a laburar. Escuchame. Son récord guines, ¿entendés? Están dentro del récord guines. Por eso, solo por eso los respeto un poco. Pero no hay chance de que no les encante y practiquen el sadomasoquismo con todos los pechos que tienen en su cara. ¿Por qué? Y porque mínimamente te duele. O sea, te gusta un poco el dolor para meterte un cuerno en el medio de la jeta. Ella dice que lo que más le dolió estaba acá en el pecho, es como una tiene intervenido el pecho, es lo que más le dolió. Y a él se le bifurcaron la lengua. Tiene la lengua así como en dos partes. Eso, Churri, si querés adelantar el video, está un poquito más adelante. Tiene la lengua bifurcada y la lengua negra. Lo que más le dolió es la lengua negra. O sea, pigmentar la lengua es lo que más le dolió a él. Y dicen que más adelante quieren seguir interviniéndose el cuerpo. ¿Ves? Es muy impresionante. Es muy impresionante. Te chupa el culo y lo huevo a la vez. ¿Ves? Qué locura. Me hace realmente mucho daño. No, asco no, boludo. ¿Cómo que no? ¿No te parece asqueroso? No, no. ¿No? ¿No te asco? No, asco no, no. Me da como un poquito de impresión porque siento que le dolió. Pero si él dice que no le dolió. No, no, no. No bancochate. No bancochate. No bancas. No, no, no. Mientras ellos sean felices, totalmente. Total. Pero. Total. No. Total. Pero. Bueno, esos son los Peraltas. Además no sé el apellido de ella porque son los Peraltas. Están casados. Qué locura. Después. Este fue tremendo, Hase. Sí. Este fue tremendo. Después el resto es Damián Cotarello, que es fan de Rodrigo. ¡Opa! Y tiene mil, hasta el 2017 también lo busqué y todavía no lo encontré, pero ya voy a encontrar. Oh, facherazo, eh. No, ese es Rodrigo. No, no, el anterior. No. En 2017 obtiene el Guinness por contar con 1558 objetos del potro. Ok. Es periodista, él, y viven a Edo. Yo creo que es traíble. Es traíble. Tiene 1558 objetos del potro. Es bastante traíble. Sí. Gente que colecciona cosas me parece que está bueno. Bueno, ese es un tema que quiero que charlemos. Acumuladores quizás. No. Hay otro. Hay algo sano, Pony. Sí, sí, perdón. La cara de él. Tiene una cara de huevo. Mirá, ves acá, dice, yo le saqué, Mostacho dice, yo le saqué fotos a él en una combe de tatuajes y se colgaba con los ganchos. Sí, porque trabajan de eso, no te lo quise decir y quise pasar porque te iba a dar impresión. Ella trabaja de colgarse de las pieles. ¿Cómo puede ser algo común eso? Hola, Fanita, ¿cómo estás? Hola, Fanita. No pasa nada. Quedate. Estamos viendo el récord Guinness. Gente, loquísima. En Argentina. Son todos argentinos. Qué lindo que era Rodrigo, ¿eh? Sí, era muy fachero. Muy, muy lindo era. Yo me acuerdo de lo que estaba haciendo cuando se murió. ¿Vos también? Murió en el 2002, ¿o no? Yo estaba en un pijama party con mis amigas y vos tenías dos años. A ver. ¿Vos naciste en el 98, Mati? Yo naciste en el 2000. En el 2000. Tenías un año y medio porque ni siquiera era en noviembre. Bueno. Doloroso, ¿no? Damián y Rodolfo Vázquez son... Sí, bastante. Pega, pega, pega. Sí. Rodolfo Vázquez es fan de los Beatles. Mirá. Y tiene la conexión, la colección más grande de cosas. Este no tenemos imágenes. Perfecto. Lo imaginamos. ¿Cómo te lo imaginás? Con olor a chisito, decir la verdad. Lo conozco, Mati. No, 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 perdón, perdón. Cambio, 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 perdón. Bueno, coleccionan cosas de los Beatles. Churri, ¿podés poner una foto en la foto, por favor? Busqué a los contó. Rodolfo Vázquez es Museo Beatles y te sale. Y vamos a decir que es la persona más linda del mundo. La más linda del mundo. Hablé con él porque es amigo de mi tío. Era amigo de mi tío. Ah, es una persona grande. Es una persona grande. Perfecto. Y tiene la colección más grande de cosas de los Beatles. Mantiene su récord. Entonces le escribí y le dije, che, mirá, mis amigos quieren romper un récord Guinness. Y me gustaría charlar con vos sobre cómo se puede hacer. Qué vero fue eso, la puta madre. Y me dijo, bueno, hablamos mañana si querés. Mi intención era traer un video de él, pero no llegó. Ok, perfecto. Así que vamos a hablar con él. Y si querés, un día viene. Y lo leemos. Y traemos chisitos. Entonces la gente se va a reír. La cara no ayuda para lo que ustedes están diciendo. ¿Es fachero? La cara ayuda. Acá, ayuda, ayuda. Justamente ayuda. A ver, vamos a ver. Es un fotónico. Espero que no esté mirando, ¿no? Y él tiene la colección más grande de los Beatles. Terrible. Yo fui a esa colección una vez que la mostró en Paseo a la Plaza. No, yo estaba, pero picado. Una época espectacular de mi vida, yendo al Museo de Beatles. Está bien. Rock and roll. Está muy bien. Es un tipazo el chabón. No, no tengo dudas. No tengo dudas. Bueno, Rodolfo, lo que me comentaba es que él tiene data con todo lo relacionado a tener muchas cosas, digamos. No romper otro tipo de récord, que está como muy dividido. Así que de él podemos obtener información. O sea, ok, podemos saber cómo contactó, como todo. Todo eso, pero no específica de otras cosas, sino que en lo suyo. No sirve, no sirve el tema burocrático. Me encanta, perfecto. Y después hice algo que a mí me gustaría mantener. Ok. Que es, has investiga en la calle. En la calle y en lugares. Bueno. Con mi micrófono. No lo puedo creer. Esto ya está hecho, como decir. Sí. Vamos a ver la primer parte, como por así decirlo. Sí. Yo esto no lo sé. Hay un montón de cosas. Es mi primo. ¿Ves ir con alguna especial, Has? ¿Cómo? ¿Cómo? Podemos ir con alguna especial o podemos tirar el bolichero. Podemos empezar con el que ustedes quieran. Son 16 testimonios de gente. Sí. Muy querida. Algunos y otros que no conocemos, que pasaron por la puerta de la radio y yo les hice una mini entrevista. Me encanta. La pregunta fue rara. Por momentos dije ranking, después dije récord, estaba nerviosa, fue mi primera vez. Pero pienso que en una segunda oportunidad voy a tener un mejor desempeño. No lo tengo. Es la mejor persona de todos. Es la mejor persona de toda la radio, Has. Ténganme paciencia, voy a mejorar. Vamos a ver qué vamos a ver. No entiendo. El primero quién es. Es un testimonio de una persona que va a decir cuál es el ranking, el récord que deberíamos romper. ¿Batir? Me encanta. Sí, batir. Me encanta. Vamos a verlo. Vamos a ver alguno. ¿Qué se te ocurrió? Para mí el récord Guinness en el mundo tiene que ser el país con más barra bravas, con más hinchas caracterizados. Lo cual me parece bien. Me parece bien. Y lo loco es que cuando terminé de grabar, o sea, le puse a grabar, terminó de decirlo y hubo un estallido en la calle. No sé si se llega a escuchar. Sí, ¿qué era? No sé. La barra de platense, nada que ver. Podría ser. Mirá vos. Che, me gusta, además tenemos muchas barras acá. Igual los turcos dicen que están locos. ¿Ah, sí? Dicen que están locos. Como que vos ves el clásico turco y la cancha da miedo. ¿Vos está? Sí, bengala, se prende fuego todo, piñas. Terrible, terrible. Mucho miedo. Barra bravas podría ser. Me gustó igual, barra bravas, entramos, recontraentramos. Me parece que estaría bien. Vamos a ver. ¿Hay más de esto? Hay 16. ¿Hay 16? Así que vemos lo que vos quieras. Me encanta, vamos a ver más. Ok. Guau, no lo puedo creer. Germi, ¿qué recomendás vos? Sí. Mi consejo es elegir a la persona que más hot dogs se coma y superar el récord histórico y que esa persona si puede morir en el estudio mejor todavía. Me parece bien también. Increíble. No, es realizable, pero me parece que es un buen consejo. Necesitamos a alguien enorme, ese es el problema. Sí, sí. ¿Viste que salió hoy como Argentina el mejor hot dog, que salió el choripán? Sí. ¿Qué opinás del choripán? Estoy muy a favor, muy rico. Mariposa siempre. Sigamos con otro. No estoy a favor del choripán. Oso, si Argentina tuviese que romper un récord Guinness, ¿cuál sería? El de patear al travesaño. Esto a mí, yo lo quería traer porque me pareció interesante del oso, ¿no? Como esto del travesaño. Nada, sigamos con otro, por favor. Sí, haría de la mayor cantidad de gente jugando un mismo partido de fútbol. Tipo, en una cancha, tipo, la mayor cantidad de gente. Tipo, no sé cuánto será, pero mil contra mil. Mil contra mil. Una locura así, tipo, claro. Es buena. Como una guerra, pero de partida de fútbol. Lo amo a los solos. Pero te quise sacar de ahí. Increíble, fue. Me encanta. ¿Te puedo dar una sola recomendación? Sí. Una sola. Sí. Vos el micrófono un poco más lejos de la boca de la campanita. Sí, porque viste que dices... Para mí el récord Guinness es que hay que romper. Lo que pasa es que no es buena calidad. Lo compré en una cadena donde mi amiga roba cosas. Ok. No es buena calidad el sonido. Tendría que comprarme un micrófono. Perfecto. Tenemos uno pensado con una cancha de fútbol igual. Ok. Después te cuento. Bueno. Implica disfraces. Vamos a ver el próximo. Recomendaría que la premisa sea rara para que no sea difícil. Por ejemplo, que un récord Guinness sea el mayor tiempo de una persona con la mano así, ponele. No es mala. Y no debe haber hecho mucho tiempo el que lo hizo. Y ahí entras. Es buena esa. Es buena esa. Es bueno el streamer, eh. Es buena. Es bueno el streamer. Hay un récord mundial de una persona sosteniéndose en plancha. Ajá, pero pará. ¿Cuánto en plancha te podés sostener? No sé. Pero podemos practicar. Pero el récord es un día. Hay que ver. Hay que ver. Yo en plancha poquito. Hay que ver. Poquito, eh. Poquito. Bien. ¿Uno más? Dos más. Dale. Dos más. Vamos a ver dos más. Me encantó esto, eh. ¿Cuál te gustaría hacer un récord en el país? Del roquefort, del queso roquefort más grande del país. Qué bueno. Lo tenés en lo piebo, rulo. Escuchame, hay uno, eh. ¿Te gusta el roquefort? No. No, no, no. Terrible. No. Horrible. No. Horrible. Gente en la calle me parece, me parece interesante. El Pibetres en la calle, no sé si se llamará así, pero ese me parece que es bueno. Increíble. Vamos a verlo. Este es desconocido. Vamos a ver, fue el primero que pasamos, Pibetres. Ah, bueno. Pibetres, entonces. Dos, Pibetres, Indio, uno. Vamos al Pibetres. ¿Qué tal lo de la frola? No sé. ¿Frola? Frola. O frula. ¿Qué opinas para vos? Para mí, una buena frola. La más grande del mundo, de Argentina. Concepto frola me gusta. Concepto frola. El que tiene frola. Sí, una buena frola enorme, así. Una buena capa de membrillo. Sí. Y listo, estamos. Siento que está hablando de drogas sí o sí. Facherazo, eh. Facherazo. Eh, estaba... Alto. No sé. Alto, güey. Miré el plano. Bueno. Miren el plano. Contrapicado se llama, ¿no? Sos un tarado. Ah, el de Juaco. El de Juaco y nos vamos. El de Juaco, por favor. El de Juaco es muy bueno. ¿Escuchaste la bolsina? Sí. Es como un hermano mayor. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Ya tengo? Sí. Yo haría... Yo buscaría la persona que pueda decir la mayor cantidad de palabras en un lapso de 30 segundos o un minuto. En un minuto, que es bastante tiempo. A ver cuántas palabras puede llegar a decir que un argentino podría ser bueno en eso. No, no, yo no puedo decir nada. Mirá, mirá, mirá. Me encantó esto, Hase. Juaco es lo más grande que hay. Juaco es lo más grande que hay. Que se peleé con Jera antes es más increíble aún. Totalmente. Los planos contrapicados son increíbles. Tenés que seguir así. Me divierte, no quiero seguir haciendo. Sí, tipo seguir como desde abajo y es increíble, realmente increíble. Vamos a escuchar a Gaspi haciendo MA y volvemos con lo último de cohete al sol. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Salió al aire eso? ¿Qué vamos a hacer? Acá preguntan, esto es... Y así sí era ya, la ya del Gaspi está muy bien hecha. Sí. Realmente muy bien hecha. Hace mucho que no sube nada Gaspi, ¿no? Y es que no. Viene la clímax igual, así que con eso estamos contentos. El día de hoy volvemos a una... ¿Qué toqué? Volvemos a una fascinante sección que tenemos nosotros en este programa. Increíble, ¿por qué? Porque tenemos arqueólogos detrás del vidrio, tenemos personas que están obsesionadas con agarrar lo más recóndito de nuestra red social favorita llamada EX. previamente llamada Twitter. No, no estoy de acuerdo en decirle EX. No, yo tampoco. Sobre todo porque... Te gusta ahora, ¿no? Me gustan las EX, ¿saben? Ojo, hueso. ¿Puedo contar la interna? No, no da, no da. No, no porque va, hay gente escuchándola. Ok, ok. No. Y lo que tenemos el día de hoy, entonces, es arqueología twitera. Vamos a tener que armar una apertura para esto también. Sí. ¿Qué sería arqueología twitera? Arqueología twitera es nuestros arqueólogos, en este caso el señor Miligogia. Ajá. Eh, Goggia, perdón. Miligogia. El Miligogia. El Miligogia. El Miligogia. Perdón. Ha hecho una búsqueda acerca de los tweets más locos de quién, Milig. Contanos. De pie. Personaje fascinante porque es Ricardo Ford. Que me parece que tiene una historia twitera única. Miami. Lo amo, eh. Y además, como dijimos, tiene la premisa de tuitero psicópata. ¿Qué cuál es? Eh, que escribe mayúscula. Todos dicen mayúscula. ¿Por qué grita? ¿Por qué grita, señor? Increíble. Este es, esto es increíble. Me encanta, ¿quién? Canigia, ¿no? Perdón, estaba buscando en mi cabeza. Alexander Canigia. Canigia también. Alexander Canigia dice todo en mayúscula, sí. Petinato. Y como que le mete mucha... ¿Petinato también? Moria. ¿Homero o no? No, no, Robert. Moria no. ¿Moria no? No. No, me parece que no, eh. Pero Moria tuitea muy bien. No, Moria tuitea muy bien. La última arqueología fue morenística. Morianística. El primer tuit que tenemos el día de hoy es Hablan mal de él en un programa de farándula que en su momento pasaba demasiado. Y Ford se dedicó a tuitear. Muéranse de bronca, putos resentidos. Y síganmela chupando todos ustedes mientras yo me cago de risa de sus vidas pedorras. ¡Grande! Andá a saber qué le habrán dicho para que diga y síganla chupando todos ustedes mientras yo me cago de risa de sus vidas pedorras. Un poco fuerte, ¿no? Un poco fuerte. Sacado. No, pero es todo... Bueno, pero era Richard. Richard era así. A Richard no se lo puede decir nada. Es Richard. Se tiraba la guita por la cabeza y él siempre como... Aparentando que se reía, se notaba que estaba enojado. Es como, no me llegan sus puteadas. Y después te reputeaban. Entonces sí te llegaban. Obvio que sí. Tiene la frase más grande del mundo que es Yo no manejo el rating, manejo un Rolls Royce. ¡Excelente! ¡La luz! Perfecto. ¿Escucharon el podcast? Sí. Muy bueno. Me pareció un podcast. Increíble. 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 Sí, Mili. No, el siguiente es... Lo que hacía mucho él es se enojaba, entonces hacía tipo un hilo de puteadas. El siguiente también es hacer que es lo mismo. En intrusos se habían hablado mal de él. No sé por qué, pero estaba muy enojado porque dijeron algo de él en intrusos. Y Ford dice, sigan mamándomela que mientras ustedes se mueren de bronca yo disfruto mi vida cosas que ustedes con sus tristes vidas jamás podrán hacer. ¿Te puedo pedir un favor? Sí. Que lo leas como... ¿Como Ford? No, como muy tranqui. Como si le estuvieses cantando la rorró a un bebé. Sigan mamándomela. Ah, sí, eso, eso, eso. Sigan mamándomela que mientras ustedes se mueren de bronca yo disfruto mi vida cosas que ustedes con sus tristes vidas jamás podrán hacer. Bien. Me gusta, me gusta. Queda mejor además, ¿viste? Sí, sí. Que decir, sigan mamándomela que mientras ustedes se mueren de bronca yo disfruto mi vida cosas que ustedes con sus tristes vidas jamás podrán hacer. ¿A quién le dirías eso? Ok, vamos con otra. Sí, vamos con otra, vamos con otra. El siguiente que tenemos es ¿No gana una estrella de mar que por lo que tengo entendido es el premio de teatro en Mar del Plata? Exactamente, teatro, no sé, no, Mar del Plata en la costa me parece en el verano. Ah, ok. Él tenía fortuna que era su obra de teatro y quería ganarlo. ¿Fuiste a ver alguna obra de teatro de él? No, me hubiera encantado. Dicen que era como una escenografía de la recalcada concha de la lora y era pésima. ¿Fueron a ver teatro de revista alguna vez? Nunca en mí ya fui a ver teatro de revista. Tenemos que ir. Yo fui una vez a ver ¿Cómo se llama? El Cordobés. ¿Qué es? Rubio. Hola, Luquitas, ¿cómo estás? Ay, no me acuerdo ¿Cómo se llama? Sí, es El Estravaganza. Ese. Flavio Mendoza. Flavio Mendoza. Gran oponente de Ricardo Ford. Fui a ver una de él. Yo fui a ver Estravaganza. ¿Eso es teatro de revista? ¿Y sí o no? No, para mí no. ¿Qué teatro de revista? Es algo más clásico, un capo cómico o capo cómica después distintos pasos de baile aparece después un mago, un humorista Ok, ok, calle Corrientes Calle Corrientes y cierra alguna vez con un conchero bajando una escalera. Me encanta. Me encanta. Podríamos hacer una lista de cosas para hacer cuando termina cada programa que sería ir a Mar del Plata comer torta frita ir a ver teatro de revista Pero muchachos, acá en Calle Corrientes hay a veces, ¿eh? Sí. Por eso. Cobra K fue el último que yo recuerdo. ¿Cobra K? Cobra K. Cobra K. Benito Artaza hace un año y medio más o menos obra de teatro de revistas. ¿Un poco direccionado políticamente o...? Sí, pero porque él tenía él siempre tenía sus obras de teatro de revistas que hacía juego de palabras con política lo que el turco se llevó Ah, me parece interesante, ¿eh? Tremendo. Tremendo. Te tiro una linda de Cobra K en un momento cuando arrancaba en la marquesina estaba Ingrid Grudke Ingrid Grudke se va a la semana entonces le cortan la cabeza al personaje en la marquesina y la semana siguiente estaba el cuerpo de Ingrid Grudke pero la cabeza de Daniela Ciardone Fue excelente. Claudia Ciardone Lo podríamos hacer acá. Increíble, ¿eh? Sí. Y que bajen con conchero también todo. Metemos todo lo que podamos. Sí, sí. Ford enojándose con la estrella de mar puso ¿Quién será? Vale, eh... Vale Melo Weini, ¿no? Ajá. Vale. Malo Weini. ¿Vos sabés quién es? ¿No? Bueno, entonces le está respondiendo a alguien, se ve. Y le pone ¿Se pueden meter los estrellas de mar bien donde quieran? ¿Te quedó más claro mi forma de pensar o querés que te los grafique? ¿Me chupan un huevo los estrellas de mar? Y le responde otra persona ¿Me chupan un huevo los estrellas de mar? Si tanto te chupa un huevo, ¿por qué estás tuiteando acerca de los estrellas de mar? ¿Por qué tantos signos de admiración, no? Es que tiene todo lo que un psicópata. ¿Podemos volver a esa foto? Churri, mirá el primer tweet que pone ¿Me chupan un huevo los estrellas de mar? Tres puntos suspensivos y muchos signos de admiración. Y abajo pone ¿Me chupan un huevo los estrellas de mar? Signos de admiración, puntitos suspensivos. Rarísimo. Rarísimo. Esa es una persona que lo hizo sin pensar. O sea, no releyó. Así rápido, ¿no? No releyó. Tipo... Contestó sacado sin... ¿Alguna vez tuiteaste algo así que dijiste...? Me enojé, sí, cuando... Es igual medio caramelito negro. ¿Sí? Sí. ¿Es algo de tu tío? Sí, cuando se murió y que él no estaba muerto. Y me enojé. Uuuuh. ¿Tiraron la de que estaba muerto y no estaba muerto? Estaba muerto. Dijeron que estaba muerto y no estaba muerto. Y me enojé y contesté tipo... No estaba muerto. Chequea la información. Sí. Muy enojada. Con razón. Y me contestó. Televisión.com.ar. Le mando un beso. Me contestó y me dijo... También levantaron que dejábamos de existir, así que... Mirá vos. Me contestó y me puso... Lamentamos comunicarte que así son los hechos. Le dije, ¿Vos me estás cargando? Claro. Yo estoy acá y estoy... Muy enojada. Foto con el tío. Nada que ver este nombre. O sea, claramente no estaba bien mi tío y estaba como en las últimas, pero no estaba muerto y me saqué. Me saqué por completo. Me encanta. Muy bien, Jazmín. Muy bien. El cuarto lo tenemos a un Ford ostentador. Este no lo puedo leer, Jaz. ¿Lo podés leer vos? No llego a leer. Ah, ok. O sea, te pido perdón, pero anteojos. Dice, mis dos coches. Sí, léelo, léelo. Gracias, hueso. Mis dos chiches. Chiches, coches. Mis dos chiches. Esto ser millonario, carajo, y puta, que me lo merezco. Sí, Ford, ¿cómo no te lo vas a merecer? Sí, claro. Caíste en el huevo necesario, papá. Muy bien. Lo banco a muerte en esa, eh. ¿Tendrías esos dos autos? Para nada. Ni un pedo. No me parecen para nada atractivos. No, pero más allá de eso. Voy a decir algo. Una vez en Estados Unidos, más precisamente en Miami, lo vimos a Ford con el auto de más atrás. ¿Lo viste? Lo vi. Guau. Sí. Manejando ese auto. Nada, gracioso, qué sé yo. Sí, claro. El único Bentley blanco que hay en todo Miami debe ser del... Era. Digo, azul debe ser del señor. Pero tengo una pregunta. Vos lees. Soy millonario y puta que me lo merezco. Decís, este chabón laburó toda su vida para hacer esa fortuna. En algún punto sí se lo merece, ¿no? Como, qué sé yo. No sé. Hablando del caramelito negro que trajo jazmín a colación, lo tenemos a Ricardo Forz el día que fingieron su muerte. Ah, mirá. Fingieron su muerte, entonces él dice, chicos, no es la primera vez que me matan, ja, 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 las ganas de alumnos, pero estoy vivito y culiando, sobre todo lo último, ja, ja, ja. Sí, Ricardo. Ricardo, Ricardo, muy bien, que en su última etapa de vida se dedicaba a agarrar futbolistas que estaban bárbaros. ¿Ah, sí? Y no te acordás que los últimos de Ford eran muy modelos. No, no me acuerdo. Muy modelos. ¿Vos te acordás, Mili, de los últimos de Ford? Estás hablando de Rodrigo Díaz. Rodrigo Díaz. Ah, mirá cómo se acuerda. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Se pone como loquito. Rodrigo Díaz es un futbolista. Ex futbolista, sí. Él arranca su carrera mediática con novias. Sí. Con Violeta Lorre, con Silvina Escudero. Claro. Con un piardone. Pagando un poco el servicio de novia. Sí, 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 sí. Con Virginia Gallardo. Claro. Y hacía algo que era muy lindo, que les regalaba cosas, tipo un reloj, y después cuando se peleaba se los pedía de vuelta. No, ¿en serio? Y también, escúchame, era el servicio de novia, no era la novia. No, bueno, eso es verdad, era el servicio de novia. En el podcast lo dicen, ¿viste? Pero que medio que de Virginia un poco se enamora. No sabía. Sí. Como Freddie Mercury. No me acuerdo, no me acuerdo. Tengo la memoria de un pez. Mira. Mentira igual, porque se reacuerda de las cosas. Pero hay algunas cosas que no me acuerdo. Sí, no, entiendo que quizás la vida de Ricardo Forno fue lo que más te quedó en la cabeza como a Minnie, ¿no? Pero sacando eso, sí, me parece increíble. Freddie Mercury también se enamoró de una chica. Mirá. ¿O no? Tenía una novia muy conocida. No estoy al tanto. Pero... ¿Sí? Claro. ¿Viste el documento? Es la que hereda su casa. Ahí está. Mirá. Tenía como su pareja formal, ¿o no? Claro, él tenía una chica de novia que estuvo mucho tiempo hasta que dijo, mirá, no aguanto más, me quiero comer una buena chula. Bueno. Claro. Pelea con Nicole, supongo que es Newman, ¿o no? Sí, por el tema pieles. Él usaba pieles, Nicole es ecologista, lo critica y él tira dos argumentos que son como mínimo extraños. A ver, vamos a verlos. ¿Hueso los podés leer? Gracias, te amo con todo mi corazón. Díganle a los esquimales que no usen pieles. Ok, corta. Sí. Random. Es como, díganle a los cañoles que no coman personas. Sí. El otro dice, lean la Biblia, imbéciles. Sí. Dios puso a los animales en este mundo para que nos sirvan de alimento y de abrigo. Menos mal que no existió este hombre en esta época ni en 2018. Yo realmente lo valoro. Yo creo que los esquimales no podían ir al shopping a comprarse una camisa de otro material. Totalmente, además yo creo que si le das una mountain climber, no sé cómo se llama, a los esquimales la agarran con mucha onda. Obvio. O sí, dale, de toque, de una. Si no tengo que carnear terrible animal para sacarme una campera. Muy, muy bueno. El próximo que tenemos es Revive. ¿Revive? Ahí está la magia. Él fallece y en el 2017 empiezan a surgir los tuits de él otra vez. Sí. Y no se sabía qué onda al principio. Y no se sabía quién era. Sobre todo el primero que es rarísimo, que es este. Vamos a verlo. Que genera conmoción. A ver, vamos a verlo. Perdón la ausencia, no llegó la señal de Movistar por acá. Qué aburrida está la TV sin mí. Les dije que el tren Ford pasa una sola vez. Excelente. Esto tuiteó ya el muerto. Con un par de años de muerte y no se sabía quién estaba manejando la cuenta. Y es como que empieza a volverse la imagen más mística todavía de Ford. Me acuerdo de cuando sale este tuit. Decir, ¿qué? ¿Y se sabe quién fue? ¿Se sabe quién fue? No se sabe quién lo manejaba en ese momento, se sabe quién lo maneja ahora. ¿Quién lo maneja ahora? El hijo. Ahora lo maneja Felipe. Sí, ¿lo llamamos a Felipe? Sí, es muy buena onda encima. Dice que es muy abierto con la prensa, por así decirlo. Si me puedo considerar prensa, ¿no? Y paso. Sí, sí, puede estar abajo en otro lado. Hizo el Marroc más grande, ¿vieron? ¿Eso ya está hecho? No sé, pero era su idea. Era la idea de él tomando como la... Hasta que le dijeron... No me spoilees la sección, Jazmín. Terrible. No, me gusta que estés informada. Por favor, vuelve, vuelve. Está muy informada, Jaz. Perdón. Muy informada acerca del mundo Ford. Que el próximo es... Hace comentarios de vez en cuando. Y aquí dice... Chicos, se los dije que sin mi showmatch se iba a pique. Conmigo eran picos de 40 y ahora me avisan por la cucaracha que Cuervo Tinelli apenas llega a los 10 puntos. Retirate y dejale el espacio a los jóvenes. Ahora los dejo. Besitos. Chau, chau, chau. ¿Esto también muerto, Mili? También muerto. Estamos yendo cronológicamente. Siempre muerto. Y lo que empieza a pasar es que la gente busca en su feed y retuitea cosas que parecen actuales, pero son de otra época. Totalmente. Me encanta eso. Una pregunta. ¿Cómo terminó su relación con Marcelo? ¿Por lo que tengo entendido? ¿Bien o no? Sí, él nunca tuvo gran problema con Marcelo, más allá de que tenía cuestiones de ego. Él quería ser Marcelo. Ese es el problema. Sí, ese era el problema. ¡El delo! Es verdad. El cabezón. ¿Viste que cancelaron la serie? ¿Cuál? Estaban haciendo un reality con la vida de Marcelo y su familia. Dios, era graciosísimo. Yo no podía parar de agradecer que mi viejo sea quien sea y que no me haya tocado la vereda de frente. Hubiese sido épico que salga ese reality. Era como el de las Kardashian, pero de Marcelo Hugo y su familia. Y parece que lo cancelaron porque no daba el contexto de país para mostrarle. Para mostrar su fortuna. Sí. Mirá, y me parece bastante atinado. Sí. Me parece bastante atinado. Por último, casi último. Lo tenemos ahora sí a Felipe Ford que le usa su cuenta. Sí, excelente. Y acá dice, ¿así que querían el Marroc más grande? Bué, jajajaja. 300.000 likes a este tuit y empezamos. MarrocXL era el hashtag y dice, dale retuit a este tuit, no seas pedorro. Ja, ja, ja. Estamos trabajando para usted. Mili, te pregunto, la verdad, ¿no se nota que no es él? No es lo mismo, obviamente. Le falta la arrogancia que tenía Ford. Él trata, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Y aparte, nunca se hizo ese de MarrocXL. No, nunca se hizo. ¿No? No. Bueno, el cachafas es muy bueno igual. ¿Sí? Ah, el crocante. El riquísimo. Dicen que es muy rico. Y por último, tenemos a tuits de Ford que podés seguir usando para tu día a día. A ver. Estos son 17 tuits que Ricardo Ford y lo podés seguir usando hoy en el 2021. La primera es cuando tu ex postea fotos de su nueva pareja a los dos días de cortar. Yo no puedo creer lo que veo. Está bien. Está muy bien, está muy bien. ¿Qué más? Este vendría a ser tu reacción siguiente. Esto ya se fue al carajo mal. Mal. Respuestas perfectas para ese conocido que solo manda selfies. A ver. Uf. La del avión de él es muy buena con ese traje. Increíble. Cuando hay cadena nacional podés decir, ya, solo una... No, bueno. Solo una tarada ignorante puede tirar una estupidez a so. Me gusta también ese. ¿A so? A so. También direccionado políticamente, ¿no? Está bien. Cuando se te cuentan un chiste pésimo, pero te reís de compromiso. Ja, ja, ja. No, no estoy de acuerdo. La risa mayúscula es risa real. Es risa real. Mentira, si Luquitas la dice todo el tiempo y nunca... Yo me río con mayúsculas y es tentada de risa. Sí, yo también. Si alguien se quiere hacer el vivo con vos, le ponés, te conozco de la época de Bunker, cuando eras Carlitos vestida de mujer. Un poquito de humor sin libros de Twitter. Otra época. Otra época. Otra época. Realmente otra época. Después tenemos, ¿cuándo gana tu equipo de fútbol? Sí, sí, sí. Nos vamos de joda. Ustedes sigan llorando. Esa, esa. La joda que debía tener encima Ricardo. Sí. ¿Qué ibas a decir, Jás? Los puntos suspensivos me destruyen. Sí. O sea, no entiendo bien por qué. Pero hay mucha gente que los usa. Ay, Dios, mirá este. Mirá. Es que qué antiguo este portal. Para celebrar el cumpleaños de tu jefe. Feliz cumpleaños, maricón. Soplame bien la vela. Ja, ja, ja. Ay, Ricardo. Cuando querés hablar de tu chongo en código, pedacito de carne. Esto es increíble. Es como poner una berenjina, boludo. Es terrible. Para cualquier día que estés súper de buen humor. Voy a reír, voy a gozar, vivir la vida. La, 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 la. Está raro este. Era una canción, era una canción. Voy a vivir, voy a reír. No, es que voy a reír. Voy a gozar. Vivir, vivir. La, 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 la. Y por último, vamos a ver el once que dice. Y para cuando la gente no te deja en paz, la vida es un banquete y estas ratas están muertas de hambre. Y les molesta que yo disfrute mi vida y ellas no puedan. Sigan hablando de mí. Estilo Moria, el último. Sí, no, es que él era, él era muy de él ser el uno y que todos quieran comer, se quieran colgar de sus tetas. Exacto, exacto. Gran frase de nuestra señora Moria. De sus huevos, podríamos decir. Increíble. Sí. Gracias, Mili, por haber actuado de arqueólogo. Me gustaría que para la próxima arqueología de tweets estés vestido de arqueólogo. ¿Qué opinás? ¿Con anteojos? Arqueólogo Indiana Jones. Indiana Jones. Arqueólogo aventurero o arqueólogo más intelectual. Tipo Borrini. Lo pensamos, pero sí. Lo pensamos, pero me gusta. Muchas gracias, Mili. Hasta acá el cohete al sol del día de la fecha. Le mandamos un saludo al Coquenax, que está enamorado de Jazmín. También le mandamos un saludo a todas esas personas que estuvieron del otro lado acompañando y haciendo de sus tardes un poquito más unas mierda. Nosotros fuimos cohete al sol. Lo dejamos con malditos nerds. Después suban los vidrios. Después lo tenemos a par en la mano y cierra como siempre. ¿Qué mierda es esto, Jazmín? ¿A quién le mandás un saludo el día de hoy? A mi amiga Guada, que está mirando. A mi amiga Guada. Y a mi sobrina Isa, que se siente mal. Le mandamos un saludo muy grande a su sobrina Isa. Los queremos mucho. Nos reencontramos el día de mañana con Germancito Beder. Chau.